Del Teams Bueno, podemos empezar entonces Listo, empiezan, empiezan yo Empiezan, empiezan Ya estamos grabando en los tres lugares Así que Bueno, muy bien Perfecto, es Cineco Bien, bueno, entonces empezamos Damos comienzo a la mesa Dos de estas jornadas Llamada Mestre y el siglo XX Teníamos originalmente cuatro expositores Lamentablemente Olga Echeverría No va a participar Si nos está viendo o nos ve después Le deseamos una pronta recuperación Los tres expositores que efectivamente intervendrán Son Ricardo Lalef y Lief De CONICET, Instituto Germani Martín Vicente De CONICET, Universidad Nacional del Centro Universidad Nacional de Mar del Plata Y Boris Matías Grinspoon De el Instituto Raveniani de la UBA Cada participante tiene unos Veinte minutos para sus exposiciones Con la idea de Luego tener un Tiempito para el debate Así que Ricardo, cuando quieras Gracias Daniel Bueno, de nuevo aprovecho Para agradecer a Mariano Y Boris Matías Por la invitación Bueno, y felicitarlos también Porque armar Armar algo en este contexto Y con esta pluralidad de voces Y abordajes Sobre un autor como Como Demestre Bueno, es muy doable Y poder compartir también Espacio con Bueno, gente que uno Estima Y admira también profesionalmente Como Martín Está buenísimo Así que bueno, muchas gracias Yo voy a intentar Hacer una presentación Lo más corta posible No por Rehuir el compromiso Sino más bien para En todo caso Bueno, igual Una de las expositores No está Pero en todo caso Para que se pueda dar Más un diálogo Y admito que lo que voy a decir Va un poco en línea Con lo que presentó Sebastián Y un poco en línea Polémica Con lo que presentó Sebastián Abad A la mañana Precisamente porque Ya el título de mi ponencia Me pone en un diálogo Y en un También en una conexión Con lo que Sebastián presentó Que es básicamente El Demestre de Schmitt ¿No? Y en ese sentido Me permitiría En primer lugar Sincluscribir un poco El interés De mi presentación Es complicado Diríamos En 15-20 minutos Definir Que Demestre Está leyendo Schmitt Sobre todo Porque es complicado Los minutos Pero también es complicado Los usos que hace El propio Schmitt Y las recuperaciones Que hace Schmitt En ese sentido Me gusta marcar Cierto desnivel Uno podría ir En un sentido A contrastar A Demestre con Schmitt Y ver efectivamente Hasta donde hay fidelidad Cosa que a mí personalmente No me interesa Sino más bien Me interesa ver Cómo Demestre Aparece en algunos momentos De Schmitt Y cómo eso Tensiona A determinadas lecturas Que se hacen sobre Schmitt Y que el propio Schmitt Se encargó de establecer Como lecturas Más o menos canónicas En ese sentido Hay un diálogo Y una polémica Con Sebastián Y un diálogo Franco y honesto Porque verdaderamente Es un especialista Y es alguien A quien yo respeto Muchísimo Sus trabajos Y es una sutileza Lo que yo Quisiera marcar Pero no puedo No comenzar así Diciendo esto En este sentido Mis lecturas De Demestre Se enmarcan Desde mis investigaciones Sobre Schmitt Esto me parece importante Porque yo no soy Un especialista Del pensamiento De Demestre Pero sí He trabajado La constelación De autores Que de alguna u otra forma Constituyen El acervo teórico Con el que Schmitt O del que Schmitt Echa mano Y al mismo tiempo Se inscribe Por lo tanto Yo También quisiera Marcar eso En un libro Que era mi tesis doctoral Que se publicó El año pasado Lo político y la derrota Un contrapunto Entre Antonio Gramsci Y Karl Schmitt Yo Me he ocupado De rastrear Las presencias De estos autores Contrarrevolucionarios Si se quiere En el pensamiento Schmittiano Precisamente porque Yo ubico a Schmitt Como un heredero De 1848 Schmitt es un heredero De 1848 Porque en 1848 Se expresa Lo que emerge En 1789 Y eso que emerge En 1789 Que se expresa En 1848 Tiene que resolverse En el periodo Entre guerras europeo Entonces en ese sentido Hay una constelación Teórico-política Que Schmitt está Muy preocupado Por resolver En ese sentido También ampliaría Un poco Lo que hoy Marcaba Sebastián De manera muy precisa Porque me parece Que ahí hay una discusión Sobre la relación Entre política e historia Que Schmitt Tiene en mente Y que no es menor Cuando apela A Demestre O a Donoso Y algún que otro autor Diríamos como Bodampo De manera que Mi lectura De Demestre Va muy en línea A mostrar Cómo Schmitt No solamente Recupera cierto Diagnóstico Contrarrevolucionario En el sentido De que es una época Marcada por la urgencia Conocemos lo que era Weimar en los años 20 Pero también Conocemos lo que Sucede en Europa En los años 20 Y la crisis Diríamos del liberalismo En tanto paradigma De organización Del parlamentarismo Conocemos también Las consecuencias De la primera guerra Es decir Tenemos que situarnos En algún momento En esa situación Que no solamente Es la situación Extrema Que Schmitt Caracteriza Como la antesala De la guerra civil En Alemania Sino lo que significa La caída del Reich Lo que significa La geopolítica europea En ese entonces Lo que significa El peligro rojo Entonces Quisiera situar a Schmitt Como heredero De esa tradición De los contrarrevolucionarios No necesariamente Para decir Que Schmitt Era un antimoderno Eso me parece Es un debate Más complejo Sino más bien Para señalar Que Schmitt Apela a Demestre Y hay un punto De acuerdo En el sentido De que es una época Urgente La época de Schmitt Es tan urgente Como la de Demestre En realidad Es la misma época Que tiene episodios Que parece que De alguna forma Hay que ponerle un fin Y ahí está La respuesta Contrarrevolucionaria Los contrarrevolucionarios Que no son románticos Como dice Schmitt En teología política Porque recordemos Que Schmitt Tiene en el 19 Un trabajo Romanticismo político En donde La analogía Entre los románticos Y los liberales Es muy similar De alguna forma Los románticos Alemanes Como los liberales No se deciden Los contrarrevolucionarios Que hacen Se deciden Entonces Eso es lo que hiciera Cifrar Porque Schmitt Es heredero De esa tradición Así como Yo en mi trabajo Me he dedicado A rastrear Como Gramsci Es heredero De 1848 Por razones Diríamos Si se quiere Distintas Pero están pensando La misma coyuntura Crítica Ahora Esto me lleva A otra precisión Que me parece Fundamental hacer Que marca un poco El tono También Porque yo marco Un desplazamiento De un texto fundamental De Schmitt Como es teología política En donde La recuperación De De Mestre Es evidente En el marco Insisto De los contrarrevolucionarios Porque no es que De Schmitt Nunca le dedicó A De Mestre Un libro Como bien Se marcaba hoy Nunca le dedicó A De Mestre Un libro como a Hobbes Por ejemplo O como a Donoso Aunque sabemos Muy bien Que son cosas Muy distintas Porque ahí ya empieza La biografía De Schmitt Con España Empiezan Toda una serie De operaciones Distintas Y Hobbes En cambio Es el maestro De Schmitt En términos teóricos Pero La presencia De De Mestre Es fundamental Pero uno encuentra También que De Mestre Aparece en otro texto De Schmitt A lo largo de toda su obra Pienso en teoría Del Partizano Donde hay una mención A De Mestre Que es un texto tardío De Schmitt Pienso en el concepto De lo político Que es un texto Al cual yo voy a recuperar hoy Para precisamente Ver una tensión Entre una lectura Que tiende a marcar Cierta continuidad En el pensamiento Schmittiano Continuidad Con más o menos Altibajos Pero continuidad al fin Que es una lectura Teológico-política Uno podría encontrar ahí Grandes maestros E intérpretes Y comentaristas De Schmitt Desde Dotti Hasta Monserrat Herrero Hasta Diríamos El propio Galli En cierta medida Que tienden a ver Que hay Oduso Yusepe Duso De la historia conceptual Que hay una primacía De la teología política En el pensamiento Schmitt Que indudablemente Que indudablemente Tiene una fuerza notoria Porque la representación misma En el decir Ubicar por qué ¿Por qué ciertos ruidos Existicidad de lo político? De lo político Es algo muy distinto A buscar un fundamento teológico En lo político O simplemente A remarcar una dimensión De representación ¿No? Cristológica Si se quiere Al estilo Diríamos De el soberano Que articula Entre lo alto Política En el 22 Que vivió Castoricismo Romano En forma política En el 24 Todos textos Que con sus variaciones Remarcan Cierta dimensión No solamente estructural Sino ya Digamos De contenido Entre Teología y política Bueno ¿Por qué En un texto Como la época De las neutralizaciones La teología Es un ámbito De referencia Que ya no es Plenamente el de su época Digamos Entre los siglos 20 ¿Por qué Hay una crítica Muy marcada En teoría De la constitución Que se escribe En paralelo Al concepto De lo político Aquellas perspectivas Que tienden a ver A lo político Vinculado necesariamente Con lo teológico ¿Y por qué En el concepto De lo político Precisamente Hay un ruido ¿No? Un momento a Las menciones Como le preguntaba Hoy a Sebastián Cuando Schmitt Pensando Particularmente Como todo pensamiento Político Estriba De una u otra manera En una visión Antropológica ¿No? Entonces Schmitt Clasifica muy rápidamente Y con un impacto Polémico Viene a lo Schmitt Como hay perspectivas Que parten De una visión negativa Del hombre ¿No? En términos genéricos Antropológicos Si eso tiene una deriva Política particular O una traducción teórica Que conlleva Una deriva política Y como hay otros Por otro lado Que parten De una visión positiva ¿No? Entre esos dos Grandes grupos Schmitt Traza de alguna forma La complicación De pensar La especificidad De lo político ¿No? Y como lo político Puede valerse De otros ámbitos De la cultura Pero que tiene una especificidad ¿No? Schmitt es la relación Amigo En ese marco Schmitt Cita De Mestre A Bonal A Donoso Como los autores Que partieron De una visión Negativa del hombre Y atravesados Por la visión Del pecado original ¿No? Para Schmitt En esa misma En esa misma En esa misma página Es una cita larga No tiene sentido Que la lea toda Pero voy a Voy a decir algo Ténganme fe Si es que confieren Que más o menos Dice lo que Lo que les voy a decir ahora En esa cita Schmitt dice Bueno, es un problema ¿No? Hay una conexión estructural ¿No? Entre lo teológico Y lo político Haciendo parte Referencia A su texto El 22 Teología política Pero La realidad es que No se puede Darle una dimensión De fundamento Teológica A la relación Amigo-enemigo Porque eso Implica La incapacidad De visualizar Ciertas coyunturas ¿No? Implica La incapacidad De ver Precisamente Que La decisión No está cargada Per se De un contenido Sino más bien De una forma ¿No? Y ahí Habrá otros problemas Pero Lo dice claramente ¿No? Hobbes vio esto ¿No? Hobbes lo vio El resto de los autores No lo vieron Entonces ahí Demestre queda De nuevo En una posición Incómoda ¿No? Entonces Mi intención es Precisamente Tensional al propio Schmitt En ese marco Demestre me parece Un autor que permite Ver esas tensiones Porque Lo que une a Schmitt Con Demestre Lo que lo separa Es la teología Política Es decir Lo que lo une Y lo separa Al mismo tiempo Es la teología Política En ese sentido De alguna manera En mis trabajos Propongo Que No seguir a Schmitt Allí cuando En el 63 Recupera Recupera la edición Del concepto Del concepto De lo político Del 32 Con algunas variaciones Y con una nota a pie Que dice La búsqueda de mi vida De toda mi vida Fue una búsqueda Teológico-política Hobbes fue el primer autor Teológico-político Si uno se queda Con esa edición preciosa Del 32 Revisada en el 63 Uno compra A un Schmitt Teológico-político Y quizás Descuida Lee retrospectivamente Toda su obra En el sentido Que el propio Schmitt Quería mostrar Entonces Ese es un efecto Interesantísimo Que propone Schmitt A mi modo de ver Pero es problemático Porque no nos permite Ver ciertas tensiones De su pensamiento Bien Dicho esto Que es una introducción Bastante 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 larga Y que en cierta medida Es lo que explica Mi lectura de Mestre Y en este sentido El objeto mismo De mi ponencia Yo quisiera marcar Tres o cuatro elementos En los que en cierta medida Schmitt Se acerca Y se aleja Al mismo tiempo De Mestre Se acerca Insisto En este diagnóstico Crucial Sobre una época Que reclama una decisión Y es lo que marca En los capítulos iniciales De teología política A diferencia De los contrarruccionarios A diferencia De los románticos De Mestre En ese marco Aparece citado Vinculado estrictamente A la decisión Cuando Schmitt Dice De Mestre Vio que Toda autoridad Por el simple hecho De existir Es buena De Mestre Aparece ahí Vinculándolo Con la problemática De la decisión Y la necesidad De una decisión Ahora precisamente Eso también Lo separa Schmitt Porque si uno va A los textos de Mestre Uno encuentra Que la decisión Que la decisión No es una formalidad Que el valor De la decisión No es simplemente La decisión En sí misma El acto Sino más bien El contenido Entonces ahí Entra la tensión Con la propia revolución Y conocemos Lo que De Mestre Dice al respecto En todos sus trabajos Porque esa es otra cuestión No quiero ser Homogenizador De la obra de Mestre Pero si uno agarra El texto sobre el Papa Agarra el texto Contra Rousseau Agarra los fragmentos Que no están Terminados Uno encuentra Inclusive párrafos Casi iguales En donde Esas cosas aparecen De manera muy importante Entonces Ahí hay un acercamiento Y una distancia Ahora hay un acercamiento Que para mí Es muy interesante Que explica Y que al mismo tiempo Uno se pregunta Bueno ¿Por qué Schmitt No avanzó mucho más Con De Mestre? Porque insisto De Mestre No es un autor Que Schmitt Trabajara en un libro En Ex Captivitate Salus Que es el texto Que Schmitt Publica en el 50 Tras estar Una buena temporada Purgando O purgando Entre comillas Su vínculo Con el nacionalsocialismo Sale este Este texto Estos cuadernos Que en realidad Son anotaciones Uno de esas anotaciones Schmitt dice Bueno Conozco a los juristas Anteriores Que estuvieron anteriores Conozco a Grossio Conozco a Vitoria Pero me acompañan dos Me acompañan Hobbes Y Baudin Y después sigue hablando De Hobbes Entonces Siempre Hobbes Está ahí Pero De Mestre No está No aparece nunca citado No aparece nunca citado En Ex Captivitate Salus Sí Donoso Ahora Si uno va a Teología Política El texto de 22 Uno encuentra Que en definitiva Está más cerca De su visión De la Teología Política De De Mestre En un punto fundamental Que Donoso Quizás No le importaba De la misma manera Que es el problema La legitimidad Cuando Schmitt Dice En Teología Política Que De Mestre Responde Con una pura dictadura A la situación excepcional Del 48 Que si me permiten El paréntesis De Mestre Perdón Donoso Es el único De los contrarrevolucionarios Que vive La coyuntura del 48 No la vive De Mestre No la vive Bonal Cuando Schmitt Remarca Hay un problema Con Donoso Donoso Evaluó muy bien La situación del 48 Y también señala Una decisión Pero se fue a la pura dictadura Y una dictadura Que es pura Porque es teológica No se dio cuenta Que ya la modernidad Abre un Que es un poco Lo que quería debatir Con Sebastián Y en diálogo Con él Que es el problema De la dimensión popular Si se quiere O entre comillas Cierta inmanentización De la política La modernidad Abre Diríamos La construcción Del poder Desde abajo Genera ese problema Que Schmitt Va a señalar Como propio De la teología Porque el soberano No articula Una idea En lo sensible También articula Lo sensible Con una idea Entonces ese funcionamiento En cruz Cristológico Tiene en cuenta Que hay algo Del orden De la legitimidad Que opera Si se quiere En una dimensión popular En la soberanía popular Para decirlo Provocativamente Que Donoso no vio La pura dictadura De Donoso Descendente Si uno piensa En Ulman Un teórico clásico O un profesor clásico Del medioevo No funciona Ahí Es una pregunta Bien demestriana Ustedes miran Bueno Pero el problema De la legitimidad Es un problema Eminentemente moderno Y es un problema Diríamos Del pensamiento político Desde siempre Totalmente Ahora cuando Demestre En su texto Contra Rousseau Señala Con una polémica Y con una fuerza Notoria Esto de Bueno ¿Quién crea la soberanía? Dios y los hombres Y al mismo tiempo Demestre dice Dios y los hombres Está pensando Está pensando en cierta medida Que hay una vinculación Ahí Que eso es eminentemente Moderno Entre el báltilo bajo Entonces Sería muy interesante Haber encontrado Una página Donde Schmitt Avanza en este sentido Por un lado Se acerca Donoso Por otro lado Se aleja Se aleja De Donoso Cuando ubica Que Demestre Vio mejor El problema De la legitimidad En cierta medida Entonces Eso me parece Particularmente Potente Diríamos De la tensión De ver Cómo Schmitt Recupera Insisto Demestre revela Una tensión más grande El pensamiento schmittiano Una serie de problemas En su boca Los otros aspectos Que también son Bien puntuales Lo que quería referir hoy Compartir con ustedes Es por un lado La dimensión De la universalidad Uno encuentra Que en Demestre La verdad es universal Yo no quiero meterme Si en Schmitt Inclusive es una discusión Filosófica Que a mí no me hace Interés Trabajarla Si la verdad En Schmitt Si hay posibilidad De pensar una verdad En Schmitt Porque ahí nos llevaría A otra cuestión Pero cuando Demestre Remarca todo el tiempo Que hay una dimensión Universal De la verdad Que es propia Diríamos De una dimensión Teológica Siempre recuerdo Cuando Schmitt En el concepto De lo político Remarca La imposibilidad De pensar A lo político De la lógica De un universo No hay un universo Hay pluriverso En la política Y eso también Tensiona La dimensión De la teología Política Porque bueno Martín es un especialista Y lo podrá decir Mucho mejor que yo Pero la relación Entre los nacionalismos Y las derechas Nacionalismo Derechas Y catolicismo Es bastante particular Entre otras cosas Uno podría decir Bueno La dimensión Del cristianismo Es eminentemente Universal Y tensiona La particularidad Si uno piensa En términos Teórico-políticos Y Schmitt Remarca eso En el concepto De lo político Cosa que no estaba Remarcada En teología Política La dimensión Propia De la particularidad De lo político La especificidad Yo leo La relación Amigo-amigo Ya no en una línea Teníamos vinculada A la teología Política Sino vinculada A la comunidad Cosa que no puede Desarrollar acá Lo que nos lleva A otros problemas De unir a Schmitt Con la teoría Social alemana De pensar La categoría Gemeinschaft De pensar Mismo como Esa categoría Atraviesa Schmitt Y deriva en el nazismo Con la idea De comunidad de sangre Y nos lleva A otras discusiones Pero acá aparece También una tensión Entre ese momento Teológico-político Schmittiano Y el momento Si se quiere Que yo llamaría Comunitarismo Schmittiano Que operan Diríamos Con sus dimensiones Y desniveles A lo largo De muchas décadas El otro El otro El otro punto Que yo quería Quería marcar Remití a ese Del pecado original Insisto con esto Me parece que ahí Schmitt A diferencia De De Mestre No está pensando En una dimensión De maldad E inclusive Para volver A un tema De hoy La dimensión De creacionismo Cuando De Mestre Nos dice Repetidas veces Qué capacidad De agencia O de creación Tiene El hombre Bueno Sabemos lo que nos dice Nula Y ahí es un problema De Mestre Porque la relación Entre naturaleza Tradición Y historia Es rara Como la opera Como la génera De Mestre Hay algo De la explicación Del cambio político Es complejo Uno no le queda Claro Inclusive cuando En algunos textos Se acerca más A Inglaterra Y en otros momentos De Mestre Critica Inglaterra Hay también Hay una tensión Particular Porque si uno va A Burke Uno dice Bueno Burke está más claro En la crítica A la revolución francesa Burke dice Bueno Nosotros los ingleses Hicimos de una manera Distinta Las cosas Que los franceses Ellos quisieron romper Con todo Nosotros no Y recuperamos La traición Recuperamos una dimensión De la historia Que sigue operando Y demás Cosa que me recuerda Permítanme la digresión Para ir terminando A Raimond Aron También con Martín Hemos compartido Cierto espacio Cuando Raimond Aron Dice Yo soy un francés La verdad que La revolución francesa No me gusta Entre otras cosas Porque no hizo nada De lo que hizo La revolución inglesa Que es conservar Algo de tradición Con cierta dimensión De igualdad Por decirlo De una forma rápida Para la tradición francesa Ahora Yo ubicaría Ahí una diferencia Fundamental Con el Schmitt Es cierto Uno puede ir A la dictadura No al texto del 21 Se cumplen 100 años Este año Uno puede ir A la soberanía Puede ir Si la soberanía es defensiva Yo creo que Hay mucho de eso Y hasta es un dispositivo Si se quiere El Estado Técnico Para resolver la guerra civil Como lo fue en la época de Hobbes Esa es mi lectura De lo que dice Schmitt Pero digo Me parece que hay Una dimensión fundamental De Schmitt Que es precisamente eso Que tensiona Teología política Que por más que Schmitt Este pensando Que el pueblo Siempre tiene que ser representado Schmitt recupera Decía La idea De poder constituyente Y poder constituido Eso aparece En teoría De la constitución Aparece En el concepto De lo político En reiteradas oportunidades Cuando Schmitt Señala Que un pueblo Que no esté dispuesto A defender su propia forma de vida Dejará de ser Un pueblo libre Entonces Esto no es para ser Del pueblo Diríamos El actor El actor de la política En Schmitt Sino más bien Para tensionar Al propio Schmitt Y para mostrar Que hay una dimensión Si se quiere De cierto creacionismo En la política Que quizás Era impensable En Demestre Era impensable En ese horizonte Que Demestre De alguna u otra forma Expresa De manera que Esa es un poco La propuesta Que yo venía A traerles Y a comentar Y bueno Si despierta algún interés A discutir también Porque se enmarca En una discusión Más grande Del pensamiento schmittiano E insisto Quizás esto Es una discusión De especialistas Pero me parece Que nos permite Diríamos Movilizar a Schmitt Y movilizar El pensamiento Político de Schmitt Desde cierta discusión Que tensiona Al propio Schmitt Y que tensiona También las lecturas Que se han hecho Al propio Schmitt Y que lo ubica Schmitt En una relación Incómoda Con los propios autores Que utiliza Para pensar La política En su tiempo Y para pensar Diríamos El propio fracaso Si se quiere De la estatalidad Y el propio fracaso Del paradigma De la soberanía Porque el propio Schmitt Es quien muestra Que la soberanía De alguna forma Fracasa Y ante eso Yo diría No tiene ni una postura Ni nostálgica Ni una postura Negacionista Ni una postura derrotista Cae Cae porque cae Así como cayó El régimen político En el mundo griego O los señores En el medio Por eso Cierro como empecé En cierta medida Hay una relación Entre política Y historia Que es fundamental En Schmitt Y que precisamente Hace que su recuperación De todo autor Que él recupera Esté tensionada No es simplemente Una aplicación De De Mestre En el siglo XX No es tampoco Simplemente un uso Desencantado Y una apelación A la autoridad Sino más bien Es un uso Que siempre remite A una hermenéutica Y siempre remite A una variación Como lo hace La hermenéutica Que los moviliza En un contexto distinto Y ese contexto Está atravesado Por una coyuntura histórica Y no es solamente Lo que atraviesa Al autor En su coyuntura histórica Sino que en Schmitt En particular Está pensando Eso mismo Que pensó De Mestre Que es la apertura De la modernidad Una apertura De la modernidad Que De Mestre No llegó a ver Porque no vio 1848 Y no vio el siglo XX Y Schmitt Está viendo el siglo XX Y pudo ver 1848 Y pudo ver 1189 Desde el punto de vista De su análisis histórico Político De manera que Ese fue un poco El objetivo De mi ponencia Y les agradezco La amabilidad De escucharlo Bueno Muchas gracias Ricardo Te voy dejando Una Una pregunta Ante tu existencia En futores hijos Del 48 La pregunta es Si hay manera De no ser hijo Del 48 En la segunda mitad Del 19 Y el 20 Y lo que va Del 21 Preguntar Cómo no ser hijo Del 48 O específicamente Qué es ser hijo Del 48 De una manera Más específica Pero adelantándome A las preguntas Bueno Lo escuchamos A A Martín Recordando que hay Unos 20 minutos Un poquito holgados Para Para la exposición Holgado Quiere decir Holgado No quiere decir Este Ilimitado Muchas gracias Daniel Primero que nada Agradezco La invitación A Mariano Y a Matías Y un poco En el estilo De Ricardo Yo también voy a hacer Una profesión De mala fe De señalar Que lejos estoy De ser un especialista En el conde Que hoy nos convoca Pero que precisamente Por ello La invitación De Mariano Me resultaba Sumamente atractiva Para discutir Algunas tensiones Algunos cruces Con mis temas De trabajo Mis temas De trabajo Actualmente Están pasando Por la recepción Local De los debates Internacionales Sobre el totalitarismo Está por salir Un libro Que cocompilo Con Mercedes López Cantera Está por ejemplo Boris aquí Que es uno De los autores Ayer estuvo Miranda Lida Que es otra De las autoras Que están en este Trabajo Y me interesaba Ver efectivamente Cuáles de las Problematizaciones Que atraviesan A la recepción Las lecturas Las polémicas Sobre de Meistre Y en sentido más amplio El pensamiento Contrarrevolucionario Son útiles O atractivas Para enfocarse En los debates En torno a La discusión Por el totalitarismo Yo me paro De un modo peculiar En el análisis De esta recepción De los debates Sobre el totalitarismo Porque me paro Centralmente Mirando Tres grandes Tradiciones O lineamientos O familias Políticas Por un lado La familia Liberal Conservadora Por el otro La liberal Progresista Y en el medio De estas tensiones A derecha Y a izquierda El universo Del catolicismo Democrático Dichas Estas aclaraciones Vale Entonces Profundizar Esta profesión De mala fe Con una cita Al conde Porque bueno Finalmente Me animé A hacer esto Y decía El propio De Meistre Que una extraña Manía del hombre Es la de crearse Dificultades Para tener El placer De resolverlas Yo no sé Si voy a resolverlas Pero al menos Me he creado La dificultad Tal cual me lo propusieron Mariano Y Matías Hace un tiempito Voy a arrancar Voy a arrancar Entonces Ahora sí Ya la ponencia Más estricta Retomando Algunas de las cuestiones Que Ricardo Presentó Y después sí Salto a lo que tenía Preparado Pero me parecía Interesante Anticipar este diálogo Que luego podremos Seguramente Continuar Después de las ponencias Hay una idea Que estaba Rondando Muchas de las cuestiones Que aparecen Cuando uno Trabaja sobre Carl Schmitt Cuando uno Trabaja Además sobre El pensamiento Contrarrevolucionario De los siglos XVIII Y XIX Que es algo Que en el siglo XX En su correspondencia Marcan Leo Strauss Un fino lector De Carl Schmitt Como todos sabemos Y Eric Vogelin Que es la idea Straussiana De que en el siglo XVII Comenzó Toda oscuridad Del mundo Es decir Comenzó La oscuridad Del mundo Que le abrió Lugar a las luces A las luces Repudiadas En parte Por Strauss Pero que además Inevitablemente Son parte De la cuna Epocal Civilizatoria Donde el propio Leo Strauss Escribe Y en ese sentido Me interesa la idea De Leo Strauss En su crítica Muy amable Muy amistosa Con Carl Schmitt Cuando Señala que La idea de Carl Schmitt De basarse En Hobbes Pasa de alto Pasa de largo Que efectivamente En Hobbes No está la negación Del liberalismo Que critica Schmitt Sino que Contrariamente El rescate Que hace Hobbes De la órbita Privada Del sujeto Es aún estar En el liberalismo Para Strauss Por supuesto Schmitt No lograba Salir Del liberalismo Y como decía Ricardo Hobbes lo vio Para Schmitt Y uno podría decir Y para Strauss Lo vio Manon Tropo Ese es el primer marco Posteriormente a eso Me interesaba Partir De una Anécdota Sobre Ijaya Berlín Y es una anécdota Sobre De Meistre Efectivamente Cuando Ijaya Berlín Escribe Su trabajo Sobre De Meistre Que luego Se va a editar Postmortem Es rechazado Originalmente En la revista La cual lo envía En 1960 Y en ese texto Que luego se va a publicar Tanto como Un libro independiente Que se llama De Meistre Y los orígenes Del fascismo Y se va a publicar También en una compilación De escritos Que es El fuste torcido De la humanidad Lo que hace Ijaya Berlín Es partir Del tipo de recorrido Historiográfico Que él venía desarrollando Un poco En cruce entre La ética política La teoría política La historia De las ideas Buscando ver Cierto origen En el siglo XVIII Y XIX De lo que en el siglo XX Va a ser Su gran preocupación El totalitarismo Y puntualmente El fascismo En este caso Dice El biógrafo De Ijaya Berlín Michael Ignatieff Que es además O fue durante mucho tiempo El presidente Del partido liberal canadiense Que hoy está en el poder Que Berlín decía Una y otra vez Que él no había logrado Dar con una teoría Capaz de expresar Un tipo de liberalismo Pluralista Abierto Progresista Y que era visto Por sus críticos Como parte De la renovación Por derecha Del liberalismo De la segunda mitad Del siglo XX Y esta idea Tiene que ver Me parece a mí Con cierta forma De concebir La traza De la historia Del liberalismo Y su relación Con otros idearios políticos Propia de Ijaya Berlín Pero fundamentalmente Propia De los teóricos Que desde La historia De las ideas La teoría política La búsqueda De una lectura Economicista De lo político Durante Gran parte Del siglo XX Están debatiendo Directa o indirectamente Con lo que es El gran debate Ético-político Del siglo Lo que es El debate Por el totalitarismo Me parece Que en ese caso Es central marcar Que el propio Berlín Consideraba Que estaba En situaciones Apremiantes Es una reflexión De un hombre Que vive Las catástrofes Del siglo XX Y que efectivamente Es a partir de eso Que el propio Ignatieff Su biógrafo Lo llama El liberal acorralado Esa idea Me permite Engarzar a mí Con una lectura Historiográfica De un gran Alista De la Historia del liberalismo Que es Aurelian Keitru Que señala Que existe Una forma Específicamente De ser liberal Bajo asedio El liberalismo Que nace Universalista Progresista En términos Contemporáneos Lockeano Para Keitru Lo que hace Es una y otra vez Girar a la derecha Acercarse Al conservadurismo A medida que Las situaciones Históricas Lo apremian Y lo ponen Bajo acecho Esas situaciones Como la revolución Francesa Como el 1848 Y como Las grandes Vicisitudes Dramáticas Del siglo XX Van a marcar Formas De impacto En la vertiente Derecha De la tradición Liberal En el liberalismo Conservador Esto va a ser Clave para el siglo XIX Y va a ser clave Para el siglo XX Y va a atar Los dos momentos En torno a ciertas Pautas Del debate De las polémicas Sobre el Totalitarismo Esto Que en el siglo XIX Fue marcado por Rosan Balón Como el momento Guizot El momento De los doctrinarios Que hacen Un giro conservador A la doctrina Liberal No solo Guizot Sino autores Como por ejemplo Tocqueville Va a tener en el siglo XX Una reformulación Y esa reformulación Se va a dar En torno a los debates Sobre el totalitarismo Porque efectivamente Lo que están debatiendo Allí autores Tan distintos como Michael Okshot Desde una posición Más conservadora Hayek Desde una posición Que luego conoceríamos Como neoliberal Popper Que había pasado Su juventud En posiciones socialistas Y gira a su derecha O el propio Berlin Es un cruce Entre Sus posiciones Anti Para entender La política Anticonstructivistas Anticolectivistas Antirevolucionarias Por supuesto Y es ahí donde La aparición De las ideas Directas o indirectas De teóricos como De Bonald O de Meistre Me parece que gana Al tiempo de ser explorada Desde esta perspectiva En esta construcción De Antis Donde por supuesto Lo que vamos a tener Es finalmente La construcción De un antitotalitarismo En su vertiente derecha Tendremos por supuesto Por izquierda En la tradición Por ejemplo De el socialismo Vamos a encontrar Que hay una serie De problemas Que repiensan Lo que estuvo ocurriendo En los siglos anteriores Por un lado El problema de la religión El conservadurismo Que se articula Con el liberalismo Como una secularización Que pasa De las posiciones teológicas Y ahí podemos nuevamente Pensar en Carl Schmitt A la tradición Del teísmo A la tradición Como centro De la cuestión conservadora Y del pecado original A la división Alto-bajo Entre mejores y peores Un modo de leer Una antropología negativa Y ese modo de leer La antropología negativa Tiene que ver Con los modos Distintos En que reaccionarios O contrarrevolucionarios Por un lado Plenos Y liberales Doctrinarios Liberal-conservadores Traman Y repiensan Lo que estuvo ocurriendo En el pico De la modernidad El liberalismo Conservador Hace de eso Un problema El problema De los bordes Porque efectivamente Tiene que pensarse En tensión Bajo asedio Permanentemente Entre un borde A su izquierda Que busca evitar Que el liberalismo Termine de la mano Del socialismo El tipo de liberalismo Que le da nacimiento Por ejemplo A las teorizaciones Del joven Karl Marx Y a su derecha Con un tipo De encuentro Entre liberalismo Y conservadurismo Que al mismo tiempo Tiene que evitar Que lo conservador Y entiendo que de esto Mañana va a hablar Mucho Ezequiel Castro Se encuentre Una y otra vez Con el pensamiento Contrarrevolucionario Reaccionario Es en esa tensión Bajo ese asedio Que el problema De la doble revolución Tiene que ser vista Como un problema teórico Pero también De historia Intelectual En ese sentido La tradición liberal Conservadora Rescata la revolución Inglesa Rescata la revolución Norteamericana Y condena firmemente La revolución francesa Pero Acepta que la revolución Francesa ocurrió El mundo debe ser pensado Con esa revolución Que trastocó el tiempo Que trastoca la sociedad Como decía Tocqueville Como algo que es inevitable Hubiera sido mejor Que no ocurriese Y Tocqueville Gasta páginas Y páginas Estadísticas Podríamos decir En demostrar Cómo los cambios Que aparecen Después de la revolución Ya estaban gestados Y nuche O en gran parte Ampliamente desarrollados Antes de 1789 Es 1848 El segundo momento De tensión Y por supuesto En el siglo XX Esto tendrá Un corolario Cuando el pensamiento Anti o contra revolucionario En la vertiente liberal Conservadora Deba verselas Con la revolución soviética Y los posteriores Desarrollos de Revoluciones comunistas A lo largo del siglo Eso va a encallar Por un lado En una suerte De tradición De pensamiento Sobre la revolución Que acepta algunas Condena a otras Pero permanentemente Alerta sobre sus Reiteraciones O iteraciones Y es ahí donde Nuevamente Podemos pensar Cómo En esta tradición Liberal Conservadora Aparece una suerte De huella negra Sobre los teóricos De la modernidad Esa huella negra Que para los liberales Conservadores Del siglo XIX Estaba iniciada Por figuras como Voltaire Que a lo largo También del siglo XX Va a tener Siempre un protagonismo Sobresaliente De Rousseau Puede comenzar Lentamente A ser mirada Desde Los debates Del siglo XX Como una huella negra Que comienza a incluir Una y otra vez A los pensadores Contrarrevolucionarios Y reaccionarios Cuando el liberal Conservadorismo Del siglo XX Dentro del espacio De las derechas Comience una y otra vez A pujar Contra los nacionalismos Es una lástima Que Olga no haya Podido exponer Porque En unos minutos Cuando presente Algunas Algunas lecturas Sobre el caso Argentino Podríamos ver Con más detalle Este diálogo Pero efectivamente Hay un tipo De inserción En debates Que cruzan De país A país De momento Polémico A momento Polémico Un modo De pensar Donde estos Bordes Esta tensión De los bordes Es clave Y permite A diversos autores Repensar La historia De la teoría Política La historia De las ideas A la luz De los debates Coyunturales Eso es algo Que Bien lo muestra Marcela Ternavasio En su nuevo libro Tiene que ver También Con los modos De asentarse Y pensar El nuevo mundo A partir de las revoluciones De 1810 En el suelo Americano Parte de eso Va a ser recogido Como una herencia En el siglo XX ¿Qué va a decir La tradición liberal Conservadora Argentina Ahora sí En el siglo XX Por un lado Que lo de 1810 No fue plenamente Una revolución En el sentido Que la entendemos En el siglo XX Que no fue Un jacobinismo Como dicen Determinadas voces Pero que tampoco Dio origen A una idea De nación O de patria Como la que Promueven Los nacionalistas La nación La patria Se construyeron En la Argentina Para la tradición Liberal conservadora Con un vocabulario Y un sentido Cívico Liberal Ahora bien ¿Cómo esto Va a ser Directamente Impactado Por Los debates Sobre el totalitarismo Lo va a hacer A través de Cuatro grandes momentos El primero El debate Que parte Que surge De Italia A mediados De los años 20 Que va a leer Al totalitarismo Como una iteración El totalitarismo Como una vía En el siglo XX De remoción De renovación De Transformación De la vieja idea De tiranía Y la idea de tiranía Es la idea Que permanentemente Marca todas las tradiciones Del liberalismo Es la sombra Permanente Así como para el republicanismo Lo es El cesarismo Un segundo momento Donde Con el vocabulario De la guerra fría Dominando el panorama Se va a pasar De pensar en la tiranía A pensar Ya no en la oposición Democracia Dictadura Sino En la enemistad interna La democracia Totalitaria Como una amenaza A la democracia liberal Eso va a abrir El momento De Los años Desde fines de los 50 Hasta Iniciados los 80 De lo que se llama Genéricamente La renovación internacional De las derechas Y lo que John Nash Llama el fusionismo Donde la familia Liberal conservadora Estirada Hacia un lado Hacia el neoliberalismo Y hacia el otro Al llamado Neoconservadurismo Efectivamente va A ejercer Lo que Nash Llama el fusionismo Y ese fusionismo Es el que permite Ordenar La idea De pensar Una sociedad ideal Según La lógica del mercado Con la moralización Política Este tipo de encuentro Va a ser clave Hasta finales De la guerra fría Y va a marcar Efectivamente Un primer cerramiento Del debate Internacional En el siglo XX Sobre la cuestión Totalitaria ¿Qué ocurrió En Argentina En primer lugar El antifascismo Que también abrió Los debates Sobre la cuestión Totalitaria Desde los años Treinta Hasta los cuarenta Va a tener Un tipo de forma Que a partir Del cuarenta y cinco Se va a reformular En el antiporonismo Y más ampliamente En un antipopulismo Que desde fines De los cincuenta Y de la mano De este ascenso A la guerra fría Que les marcaba Previamente Se va a encontrar Con el anticomunismo Podemos decir Que para iniciada La década de los sesenta Las posiciones Por derecha Antitotalitarias Comparten una serie De vocabularios En común Y reestructuran Reformulan Ciertas tradiciones Previas Un tercer momento En esta construcción Local Va a venir De la mano De El lugar Que el nacionalismo De Meistre De Bonald Y otro tipo De pensadores Van a tener Dentro de las pujas Y las críticas Que el sector liberal Va a dedicarle A los nacionalistas Nacionalistas Con los cuales Muchas veces Lograron converger En torno De los golpes De Estado En torno De cierta crítica A las izquierdas Pero que una Y otra vez Eran marcados Como el límite Dentro del campo De las derechas Finalmente Uno podría marcar Que los debates Sobre el totalitarismo En la Argentina Cada vez que miraban Al pasado A la tradición moderna Al siglo XIX Y al pensamiento Reaccionario Estaban pensando Un modo local De insertar En ese tipo De debates Las coyunturas Las tradiciones Los actores Y las ideas Que tenían peso En la Argentina Ahora bien Eso nos habla también De que hay una recepción Escorada Por ejemplo Para volver Al caso de Esta huella negra De los pensadores La presencia De Maestre Es indirecta Es todo el tiempo La crítica A los nacionalistas A los nacionalistas Católicos A los que van a llamar Los reaccionarios O las voces De la reacción Pero no hay Un tipo de recepción Directa No es de Maestre Un autor Que preocupe Si preocupan El propio Carl Schmitt Que de hecho Se hace una lectura Y acá me vuelvo A parar en lo que decía Ricardo Muy peculiar Para el liberal Conservadurismo argentino Por ejemplo Luego de la experiencia Peronista El peronismo Va a ser Un fenómeno Schmittiano Que uniría El tipo de estado Promovido por Hobbes Y el tipo de democracia Promovida por Rousseau Esta lectura Sumamente peculiar Es al mismo tiempo La que permite Que luego haya una Posterior normalización De las lecturas De Carl Schmitt En la Argentina Como bien lo marcaba Jorge Dotti En su momento Pero la clave Aquí es que efectivamente Lo que se está haciendo En ese momento De normalización De recepción De una serie De debates Internacionales Es Poner a la Argentina En esa huella Internacional Y poner a la Argentina En esa huella Internacional Marca hacerse cargo De las tradiciones Internacionales De los debates Internacionales Y de su traducción Local Algo de eso En el sentido más explícito Del término Se va a estar hablando Luego en la mesa De la cual participa Por ejemplo Mariano Para concluir Tres ideas La primera cuestión Que me interesa Destacar La tradición liberal Conservadora Que con Colegas como Sergio Morreci Hace tiempo Venimos batallando Por entender Como una Tradición propia Con su propio panteón Con sus propias Preocupaciones Con sus propias ideas Y no meramente Como un encuentro De pautas Del liberalismo histórico Y del conservadurismo histórico Tiene En el caso argentino En estos debates Sobre el totalitarismo Uno de los ejes Centrales Para tomar una forma Uno podría decir Poderosa Hegemónica Luego Al interior del campo De las derechas Argentinas Es eso lo que le permite Tanto asentarse En la idea Tutelar Decimonónica De la tradición liberal Como ser luego La puerta de ingreso A la transformación Neoliberal De esta familia Liberal Conservadora En segundo lugar En la actualidad Estamos experimentando Por distintas líneas Un renacimiento De los debates Sobre la cuestión totalitaria Lo hemos tenido Hace 20 años Con el debate Sobre un supuesto Totalitarismo islámico Tras el 9-11 Lo estamos teniendo En la actualidad En torno a Los debates Sobre el rol Del estado vigilante Algo que se ha potenciado Con las medidas Sociosanitarias Internacionales De la pandemia De COVID-19 Y aquí Autores como Giorgio Agamben Son claves Para estas cuestiones Lo hemos experimentado En el mundo académico Con La renovación De estos estudios Primero de la mano De Enzo Traverso Luego de Forti Más recientemente De Zizek Y es ahí Que me interesa Marcar una cuestión A diferencia Del debate Político Previo Que marcó Al siglo XX A diferencia De los estudios Académicos Hoy en las extremas Derechas Está creciendo Una idea De totalitarismo Que es nueva Que no se parece A la de los debates Del siglo XX Si en el siglo XX El totalitarismo Era algo amenazante Sea de modo dictatorial O de modo democrático Hoy para las extremas Derechas Son los pluralismos Los que estarían Realmente Marcando un nuevo Modo de ser Del totalitarismo Un totalitarismo Enmarcado De colores Y de apariencia Amistosa Me parece que ese es Un punto central A mirar hoy Cómo las extremas Derechas Están reconfigurando Un modo de hablar Que en parte Recoge tradiciones Y en parte Está hablando Con una lengua nueva Lo último que quiero decir Como esto Es que Efectivamente Como la propia Simona Forti Marca La idea De muchos autores Del siglo XX De pensar El totalitarismo Como el horizonte Insuperable De nuestro tiempo Creo que vale Ser abordada Desde efectivamente Algo que yo decía Al principio Ha sido el gran debate Ético-político Del siglo XX Porque a su interior Se debatió sobre Genocidio Dictadura o democracia Sentido de lo político Contenidos de la democracia Rol de las figuras Del liderazgo O del pueblo Y es por eso Que hoy En un momento Donde muchas Categorías Políticas Se han transformado Y se han puesto En tensión Este debate Vuelve Vuelve Arrastrando tradiciones Pero vuelve Con renovaciones Me parece Que es muy importante Estar atento A este Doble fenómeno Porque no estamos Ni ante una reiteración De lo del siglo XX Ni ante algo Que es totalmente nuevo Gracias Bueno Muchas gracias Martín Bueno Y seguimos Con la presentación De Matías Que además De ser uno De los organizadores De la jornada Va a presentar Su Su ponencia Sí Quise ser Hombre orquesta Además Después coordino Una mesa Hay que hacer Un poco Un poco De todo Bueno Voy a pasar A compartir Pantalla Díganme Si ven bien A mí me gusta Esconderme Un poco Detrás De diapositivas Pero bueno Como además Soy ansioso Y medio caótico Viene siempre bien Para organizar La La exposición El nombre Que le puse Es el varón Lea al conde Jugando con que Los dos Se firmaban Como aristócratas En el caso De Ébola Es medio discutible Qué tan noble O no era Pero eso Es harina De otro postal Y lo que quería Era recorrer La recepción De Joseph de Mestre Para cuestionar El concepto De canon Reaccionario Un poco Anticipándome A la presentación De Fabricio Que veo que justo Acaba de entrar Así que bueno Si me estoy desviando Me estoy diciendo Algo que no es Él seguramente Va a poder Ahí intervenir Bueno Algunas premisas Que no pongo acá Pero que me parece Bueno decir Porque digamos Yo tengo que hacer Una profesión De todavía peor fe Que Ricardo Y que Martín Que es el hecho De que yo tampoco Soy un especialista En Joseph de Mestre Sino que Llegué a él Sobre todo A partir de los estudios Que había hecho Sobre Ébola Por supuesto Que en la carrera De historia De la UBA Como comenté Antes Mestre Es un pensador No tanto leído Como citado Aparecía en sistemas Políticos O en historia Contemporánea Como uno de estos Enemigos de la Ilustración Por hacer otra Referencia A Isaías Y a Berlín Pero llegar Pero llegar Digamos A los textos Suyos No es algo Difícil Sino que es algo Que no pasa Porque no No se lo incluía Entonces Las primeras oportunidades Que tuve De leer las consideraciones Sobre Francia O las deladas De San Petersburgo Fue Ya terminada La carrera Y Realmente Digamos Lo que había encontrado Es que Ébola citaba Ampliamente A Joseph de Mestre Tanto en obras De la juventud En sus primeros Escritos políticos Como en la vejez En los ensayos Que envía A distintos periódicos Pocos meses Antes de morir Y lo que hace Es incluirlo En lo que yo Día en llamar Un canon reaccionario Que textualmente Aparece Como esas largas Letanías de autores Que pensarían Lo mismo que Ébola Y acá medio Los nombres Sin repetir Y sin soplar Terminan saliendo De Bonaldo Donoso Cortés Quizás también En alguna Que otra instancia De Schmitt Etcétera Etcétera Lo cual Digamos Es una cadena Que por supuesto Ébola construye Retrospectivamente Pero que Implícitamente O yo sin darme cuenta Lo terminé tomando Como una hipótesis Válida Es decir Hay una serie De autores De pensadores En la historia Intelectual europea Y americana Que pueden ser Considerados Desde el siglo XX Como reaccionarios Entonces La interpretación De Ébola Se sostendría Luego Poniéndome un poco Más malicioso O si se quiere Cínico Puse el hincapié No tanto En ese canon Reaccionario Como en la operación Que hace Ébola Al incluir En distintos textos O en distintos Ensayos Estas letanías O estas referencias Puntuales A estos pensadores Que yo había Mencionado Lo cual es Por supuesto Una forma De darle Solidez Y densidad A su posición Más allá De que Ébola Suscribe Muchos puntos A un verdadero Solipsismo Son las posiciones A las que llega Él Y las justifica Por los medios Que le parecen En otras ocasiones Por el contrario Recurre A estos Antecesores A estos compañeros De ruta Como una forma De agregarle Peso Y solvencia A sus premisas Entonces Lo que propongo Hacer Es hablar Menos del Conde Que de cómo Fue leído Por el varón Y acá Intentando llegar A dos grandes Interrogantes Que me parecen A mí Los más interesantes Que son Si hay Efectivamente Una hermenéutica Eboliana O si simplemente Lo que hace El aristócrata Italiano Es reproducir Interpretaciones Que puede tomar Por ejemplo De Schmitt Que es Un autor Con el cual Tiene un contacto Epistolar Directo Y observar Los forzamientos Que puede haber En Ébola Del pensamiento De Demestre Pero Como decía Antes Ricardo No tanto Para señalar Los errores Las falencias Las limitaciones Sino para verlos Un poco retomando La categoría De Palti Como síntomas ¿No? Digamos ¿Qué es lo que Podemos ver Detrás de este Forzamiento? Para no ser Muy aburrido Sobre todo Considerando Que Ébola Es un pensador Que a diferencia De Schmitt Necesita algo De introducción Me voy a centrar Me voy a centrar Solamente En algunos libros Y artículos De los cuales Voy a hacer Algunas Breves Descripciones Empiezo Por Imperialismo Pagano Que no es Estrictamente El primer libro De Ébola Pero sí Es su primer Trabajo político Que aparece En 1928 En el contexto De las discusiones Que van a llevar A los pactos De Letrán El libro Es reeditado En 1933 En alemán Pero después De eso Su autor Se ocupa De que no vuelva A aparecer Por lo que Las reediciones Que tenemos Son póstumas Yo No obstante Decidí centrarme En la primera edición Que estuvo puesta En circulación Y a partir de ahí Ver Si había Efectivamente o no Trazas de Demestre Y lo hay No solamente En términos generales En un lenguaje Político Antidemocrático Antiliberal Y antiigualitario Que de manera Un tanto difusa E imprecisa Uno podría remitir A Demestre Y a otras figuras De ese tenor Sino en Algunas Citas Que parecen Directamente Paráfrasis De Ponde Me voy a permitir Una que es Bastante elocuente Lo que sea Por ejemplo El hombre Más allá De los simples hombres Esperamos todavía Alguien que lo haga Entender En la realidad Nosotros sabemos De hombres Pero del hombre En general No sabemos nada O para decirlo mejor Sabemos que eso es nada En tanto sabemos Que eso es un simple Concepto obtenido Cancelando Con la abstracción propia De un pragmatismo Clasificatorio Las notas específicas De los individuos Singulares Concretos Las cuales se disuelven Así en una vacía Uniformidad Fin de cita Bueno Acá se puede ver Por un lado Que Ébola era Bastante peor De escritor Que de Mestre No obstante La mediación Bastante Traicionera Por decirlo De alguna manera De mi traducción Del italiano Pero de todas maneras Se ve que no solamente Ébola quiere retomar Esta crítica Que había hecho De Mestre Muy célebremente En consideraciones Sobre Francia A la revolución Francesa Y quizás Tal vez También a Rousseau Sino hasta La propia Fraciología Es lo que le parece Atractivo Por otra parte Iulio Cébola También se refiere En distintos puntos De imperialismo pagano Al carácter Trascendente Que tendría Toda auténtica Soberanía Y acá Desde ya nos permite A las discusiones Que estuvimos teniendo A la mañana Y a cosas Que estuvo diciendo Ricardo Respecto de esta Postura de de Mestre Que es muy conocida Aunque de nuevo Cuando empezamos A Ailar Fino Se ven las diferencias Porque más allá De que Ébola No lo diga Él se asume Como un gibelino Retomando esta Categoría medieval Y al hablar De gibelino Considera Que el poder real Si se quiere El poder estatal Tiene que ponerse Por encima De cualquier institución Religiosa Esto él No lo remite Tanto a Hobbes Como al gibelinismo Y esto Difícilmente Es lo que se puede Encontrar Me parece a mí En la bibliografía De Demestre De hecho Me parece Que esta idea De un rey sagrado Que subordina Toda institución Religiosa Le parecería Digamos Cuando menos Curiosa Y en el peor De los casos Digamos Rechazado Por otra parte Por otra parte Hay en imperialismo Pagano Una visión Bastante negativa Del hombre Una antropología Si se quiere Pesimista Y este Sería otro punto Desde ya De conexión Porque como vimos Porque como vimos En Demestre Por la intermediación Del catolicismo Y de la doctrina Del pecado Original Hay una visión Sumamente negativa Pecaminosa Del ser humano Mientras que En Ébola Toda esta Visión Del cristianismo Siendo él Un autor Que se reivindica Anticristiano No está presente Entonces La visión Antropológica Pesimista De Ébola Es pesimista En tanto Y en cuanto Se enfoca En lo que Él llama El hombre En tanto Hombre Es decir El ser humano En su nivel Animal Pero Más allá De eso Ébola Sostiene Que hay Un aspecto Positivo Si se quiere Del hombre Que es el potencial Que puede tener De llegar a ser Un super hombre Y en esto Desde ya La referencia Es Friedrich Nietzsche Ébola Ya había criticado En los años 20 Al filósofo alemán No obstante Lo cual Aún en 1928 Se nota Muy fuertemente La impronta Del autor De así hablo Zaratustra En Ébola Pero también Hay que prestarle Atención A que también A lo largo De los 20 Ébola Había realizado Distintas Investigaciones Distintos escritos Incluso Prácticas Mágicas Entonces Cuando él Habla De la posibilidad De un Uva Mensch No está pensando Solamente en términos Nietzscheanos Sino más Propiamente Esotéricos Y esta es Otra cuestión Que más adelante Nos va a volver A las relaciones Entre Ébola Y Demestre Estamos con Revolta Contra el mundo Moderno Que es Considerada Una de las Obras Más Importantes Más cabales Si se quiere De este Pensador Que aparece Por primera Vez En 1934 Y a diferencia De imperialismo Pagano Es reeditada Después de la Segunda Guerra Mundial Y en cierta Medida El propio Ébola Aprueba La inclusión De este Volumen En la biblioteca Que de él Mismo Se está Construyendo Y en Rebelión La presencia De Demestre Es todavía Más explícita Y todavía Más notoria Que en imperialismo Basta ver Simplemente Las citas Por ejemplo Una del ensayo Sobre el principio Generador De las constituciones Políticas Donde Toma la idea De que Dios Hace a los reyes Literalmente De nuevo Acá No hay Una Consideración Por parte De Ébola De cómo Es que Dios Hace a los reyes Él prefiere Quedarse con La cita De autoridad Y continuar Con su propia Reflexión Luego Se mete Con las Veladas De San Petersburgo Que de hecho Cierra un capítulo Tan importante En esta obra Como es el De la doctrina De las cuatro edades Es Hablando Mal y pronto Uno de los Pilares De la visión De la historia Que tiene Ébola Una muy conocida Porque está presente También En la India Védica O en Esíodo O en Ovidio Que es la noción De que la humanidad Pasa básicamente Por cuatro estadios Que es De una edad Dorada A una edad Plateada Una de bronce Y terminando el ciclo La peor Que sería La de hierro ¿No? Y En clave decadentista Ébola considera Que está justamente En ese último Perílogo Ahora ¿Por qué Esta doctrina De las cuatro edades Se puede amparar En las veladas De San Petersburgo? Porque Lo que retoma Ébola De ese texto Es Por un lado La idea De que el verdadero Saber Es primordial Es decir Se remontaría A esta edad dorada Y luego Se habría perdido De hecho La ciencia Sería un sucedáneo Erróneo Un síntoma De esta edad De hierro Donde la mentira Se vuelve la verdad Y acá Por supuesto Se quiere La beta Antilustrada Antirracional De Mestre Es retomada Por Ébola Para armar Toda una filosofía De la historia Decadentista Pero no solamente eso Porque hay un fragmento De las veladas Donde De Mestre Dice algo así Como que Los pueblos Con todas las comillas Salvajes Son recibos De Civilizaciones Superiores Cuando uno habla O cuando uno lee A Ébola Queda muy claro Que estos recibos Son entendidos En términos Civilizatorios Es decir Son ruinas De lo que quedó O son cepas Raciales Degradadas Cuando uno Contrasta esto Con la cita Que Ébola Saca de De Mestre Es muy claro Que De Mestre En ningún momento Está hablando De razas Habla de lenguas Lo que han sobrevivido Son lenguas Que han quedado Si se quiere Empobrecidas Y cuando habla De civilización No lo entiende En términos De egipcios Romanos Hititas Como lo puede Pensar Ébola A través del filtro De la historia O la Arqueología Del siglo XIX Sino que piensa Civilización En términos De civilité En términos De un conjunto Si se quiere De costumbres De leyes Que hacen A ese propio Pueblo En particular Y esto A mí Me resulta Interesante Porque No quiero Pensar Ébola Hace Adrede Una interpretación Racista De De Mestre Sino que Por el contrario Me pareció A mí Que al acercarse Al concepto De civilización Y de estas Lenguas Que han quedado Así degradadas Ébola Con los anteojos Y con Los anteojos Digamos Del siglo 1920 Pero también Con sus intereses Transforma Esta interpretación Decadentista De De Mestre En Si se quiere El fundamento De una teoría No solamente De las cuatro edades Sino también De la degeneración Racial Además de esto Hay una referencia A Del Papa Algo raro En un autor Anticatólico Como Ébola Pero le sirve Porque Al igual que De Mestre Ébola Tiene polémicas Con los protestantes Y considera Que el cuestionamiento Que hacen ellos A la infalibilidad Destruye Toda autoridad Porque Como se decía Antes Soberanía E infalibilidad Son términos Virtualmente Intercambiables Y hay también Una referencia A las consideraciones Sobre Francia No sobre el concepto De hombre Sino Sobre el elemento No humano Presente En las revoluciones Que Más allá De la beta Esotérica Que le quiere Pedale Ébola Remite a un elemento Bastante interesante Que discute De Mestre Y que también Discute El italiano Que es La tensión Entre determinismo Y voluntarismo No solamente En las revoluciones Sino A lo largo Y a lo ancho De la historia Una última cuestión Es que En la edición Original Del 34 En las conclusiones Ébola Comienza Citando a De Mestre Cuando éste Anunciaba Que se aproximaban Acontecimientos Inminentes En el orden De lo divino Y esto va de la mano Con el optimismo Que se permite Tener Ébola A pesar de que Su obra sea Decadentista Ya que En 1934 Ve con muy buenos ojos Lo que está teniendo Lugar en su país Y también Del otro lado De los Alpes En el tercer rato A partir de la segunda Edición De Rivolta En 1951 Esta conclusión Desaparece Lo que no va a desaparecer Como vamos a ver Son las referencias A de Mestre Dos últimas cuestiones Respecto de Rivolta Además de Estas tensiones Que yo estuve mencionando Cuando Ébola habla De sacrificio En este texto También se puede notar Si se quiere El abismo temporal Que hay entre uno Y otro Porque en lugar De entenderlo En términos De filosofía moral O de religión La aproximación Que tiene Ébola Al sacrificio Aun cuando Lo quiere entender A este concepto En las civilizaciones Antiguas Es una aproximación Antropológica Esto se ve Todavía más Reforzado Cuando uno Considera Que el concepto De decadencia O las descripciones De la decadencia Que hace Ébola Que es desde ya Una de las lógicas Narrativas centrales De este texto No se apoyan En de Mestre A quien podríamos Considerar o no Un autor decadentista Sino que Recurren por el contrario A toda otra biblioteca Que quizás No es A priori Reaccionable Si el caso De Arthur de Govino Pero no sé Si podríamos Decir lo mismo De Piganion Que es una De las preferencias A las que más Acude Ébola Y mucho menos Podríamos decirlo De Bajor De hecho Rivolta contra El mundo moderno Es si se quiere Una versión De derecha De Dasmuterres Que es el matriarcado Bien Para entrar ya En el periodo De posguerra E ir cerrando Me meto con Uno solo De los libros Que publica En este periodo Que es bastante prolífico No obstante Una de las obras Más importantes Liomini L.E. Robine Los hombres y las ruinas De 1953 Donde Lo que propone Fundamentalmente Ébola Es un programa Político Y teórico Para una derecha Después de Lo que él denomina La llegada De un mundo De ruinas Que es lo que Supuso La derrota De las potencias Del eje Para él En la segunda Guerra mundial Y acá Comienza Ya en el primer Capítulo Citando las Consideraciones Sobre Francia Plan Digamos Con la famosa Sentencia de Mestre Que lo que se necesita Es no una revolución Contraria Sino lo contrario De la revolución Y aclarando Que al hablar De revolución Se refiere Al sentido Etimológico Del término Que es Volver A un orden Pre Lo que sí Claramente Lo diferencia De de Mestre Es que Y esto Él lo dice Explícitamente Mientras de Mestre En las veladas De San Petersburgo Todavía podía Mirar A un mundo Donde quedaban Cosas por salvar Para los años 50 La acción Degeneradora Y trituradora De la modernidad No ha dejado Prácticamente Nada en pie Que merezca Ser preservado Los hombres Y las ruinas Reivindica Esta noción De que Todo verdadero Estado Tiene un fundamento Trascendental Y acá Ya se ampara Ébola En de Mestre Aunque lo coloca Junto a Donoso Cortés Donde empieza Un poco Este proceso De fabricar Carne picada Mezclar A los distintos Autores Para dar Una sensación De que hay Un canon Detrás Amparando Lo que se Escribe También Se incluye A de Mestre En la reacción Católica Con Luis de Bonal Y con Donoso Cortés Lo cual implica Que salvo Esta referencia Explícita A consideraciones Sobre Francia La función Que tiene De Mestre En el libro Es básicamente La de engrosar La galería De autores Que habrían Anticipado Y que Respaldarían Las posiciones Del varón Italiano Me meto Con los Artículos De posguerra Que son Quizás Donde Más Detenidamente Va a hablar Ébola De Mestre Sobre todo De Mestre Específicamente El artículo Se llama El alma primitiva Es quizás Humanidad Degenerada Aparece En el Roma Un periódico Que ya En los años Treinta Había recibido Contribuciones Del aristócrata Y en este Trabajo Lo que hace Ébola Es aprovechar Dos libros Recientes Para criticar La etnografía A la cual Todavía En 1950 Él considera Una ciencia Nueva Y lo que hace Es contraponer Esta etnografía Con De Mestre Al cual Ascide Al rango De gran Filósofo Católico Perdón Boris Vos querías Mostrar Diapositivas Porque estamos Viendo todos Me parece Solo la Primer Diapositiva No pasaron Todas las demás No Bueno Entonces yo estaba Leyendo Este Lo mío Y Y nada Bueno Tampoco se están Perdiendo de mucho Pero si las Puedes mostrar Un poco Así las Lo sé Yo pensé Que estaba Compartiendo Pantalla No, no Compartís Pantalla Pero se quedó En la Carátula La La verdad Que no No lo No sé Por qué Por qué Pasó Este No lo sé Después de últimas Se las mando Este O si no Bueno Saco Compartís Pantalla Porque No tiene mucho sentido Solamente van a ver La primera Les pido disculpas Cosa de la nueva Aplicación Bueno Como les decía En este texto Del Roma De noviembre De 1950 De mestre Es ascendido Al rango De gran Filósofo Católico Pero lo que Plantea Ébola Es esencialmente Lo mismo Que había aparecido 16 años Antes En rebelión Contra el mundo Moderno Es decir Esta Humanidad Primitiva Como la denomina Él No son más Que los residuos Civilizatorios Y raciales De viejos Ciclos Históricos En otras Parabras Están Condenados Como dice Ébola En la economía No le queda más Que desaparecer Aunque lo que Dice él también De manera Bastante Macabra Es que Ese es el reflejo De aquello En lo que El hombre Moderno Se va a terminar Convirtiendo En no mucho Tiempo Un año después En el Meridiano De Italia Otro de estos Periódicos Que reciben Textos de Ébola Se publica La ley Contra las ideas Que es Una reversión De la declaración Que hace Ébola Ébola Cuando es juzgado A finales De los 40 Por difundir Ideas Fascistas Y neofascistas Entre los jóvenes Y en ese momento Él lo que dice Es que las ideas Que él está defendiendo Son las mismas Que eran consideradas Normales Antes de 1848 O de 1789 Como es Dice él La oposición A la democracia Al liberalismo Y al republicanismo Entonces Lo que plantea En ese texto Es que si él Es fascista También habría Que considerar Fascista A Bonal A Demestre A Schmitt Bueno Schmitt No habría Ningún problema Por el periodo Pero digamos Aún más atrás Dice Platón Incluso Sería fascista Poco tiempo después En Il Secolo De Italia Que es Otro organismo Bastante vinculado Al MSI Es donde Ébola Va a centrar Un artículo Específicamente En Demestre Y en el problema De la masonería Ahí hace alusión A cómo La figura del conde Era ampliamente Debatida En ese periódico Después de la segunda Guerra mundial Probablemente Discusiones En las cuales Estaban involucrados Los neofascistas Pero también Los viejos Monarquistas Y una de Las acusaciones Que según Ébola Es arrojada En estos debates Es la de que Ébola Habría sido Perdón Ébola no Demestre Habría sido Un mazón Y Ébola Está de acuerdo Dice que eso Es cierto Pero establece La diferencia Muy cara A los esotéricos Entre una Masonería Operativa Y otra Especulativa La masonería Operativa Sería aquella Heredera De los viejos Gremios de Constructores Una operación De la cual Habrían extraído Ciertos signos Que permitirían Construir Internamente Al sujeto Es decir Llevar adelante Una transformación Interna Esotérica Antes que Externa O exotérica La masonería Especulativa Por el contrario Sería aquella Originada A principios Del siglo XVIII 1717 Es la fecha Que se suele Señalar Y que Habría invertido Estos términos Buscando un cambio Exotérico Que se habría traducido En la promoción De toda una serie De revoluciones Y acá Desde ya Lo que hace Ébola Es suscribir A la vieja teoría Del abate Barruel En cualquier caso La consecuencia De este distingo Es Colocará Demestre No como un pensador Revolucionario A pesar de él mismo Sino por el contrario Como uno de aquellos Que habría intentado Preservar Lo bueno De la masonería Frente a Aquellos Que se infiltraron Por decirlo De alguna manera En las logias Y así Lo habrían transformado En esta maquinaria Formidable Al avance De la modernidad Y para Ir cerrando En lo que queda De los años 50 Demestre Un poco Repite Exactamente Perdón Ébola repite Un poco Lo que había dicho De Demestre Hay un nuevo artículo Del Roma Donde lo compara Con Donoso Cortés Hay otro artículo Aparecido En Ordine Nuevo Una revista De la organización Similarmente llamada Y de orientación Neofascista Donde vuelve A profundizar Sobre esta diferencia Entre las dos Variantes De la masonería Pero más interesante Todavía es un trabajo De 1956 Que se llama Cultura y Política Donde Ébola No sé si por hacerle Un favor o no Lo asocia A Demestre Con una frase Que le atribuye A Goebbels Esta que dice Cada vez que escucho La palabra intelectuales Hecho a mano De mi pistola Que como algunos sabrán No era una frase Siquiera de Goebbels Sino de Goebbels Pero bueno Es otro ejemplo De esta erudición Desprolija De los antimodernos ¿No? Como decía Antoine Compañon Ahora En los últimos meses De su vida Ébola Sigue escribiendo Probablemente Porque lo necesita Económicamente Y en muchos casos Lo que hace es Recauchutar Repetir Reciclar Artículos Que habían aparecido 10, 15, 20 años antes Lo cual es un poco Lastimoso de ver Pero Aparece una Tendencia nueva A partir del 72 Considerando que Ébola Muere en el 74 Es algo muy tardío Que es el de intentar Dejar los apuntes De lo que sería Después del 68 Una cultura Y un ser de derecha Y en esos artículos Siempre aparece Demestre Por un lado Como base De una historiografía Reaccionaria Por la vertiente Decadentista Pero también Por esta noción De que hay elementos Metafísicos No humanos Interviniendo En el desarrollo De los hechos Pero también Entendiendo a Demestre Junto con Donoso Cortés Como uno de los Inspiradores Del decisionismo En este sentido Para Ébola Aún en los 70 Demestre Sigue siendo No solamente Un autor digno De leer Sino una de las bases Sobre las cuales Construir Contra el liberalismo Pero también Contra las Desviaciones De extrema derecha Que de Ébola Por ejemplo En el neofascismo El cual también Llega a criticar Como una de las bases Sólidas Ahora Pasando a Las conclusiones Ahora sí Ya dejo Se puede entonces Señalar Después de este Recorrido Que en el caso De Ébola Hay una admiración Temprana Por Demestre Quizás Heredada De otros autores A los que había leído Y que esto Se manifiesta En obras Tanto de los Periodos Iniciales Como de los Más tardíos En este Largo proceso Se puede considerar De reflexión La figura Demestre Es Movida De un lugar Si se quiere De singularidad A la asimilación Progresiva A un canon Reaccionario Donde el varón Empieza a colocar Como si fuese Una valija Aquellos pensadores Que pueden ser Catalogados De tradicionalistas Y que a él Le parecen Hablando mal Y pronto Útiles En este sentido Las citas A Demestre Se van haciendo Menos específicas Las particularidades De su pensamiento Se vuelven Menos visibles Algunas discusiones Se esfuerzan Como esta polémica Antievolucionista Que Le preocupa Mucho más Por cierto A Ébola Que A Demestre O por lo menos Le preocupa menos A Demestre De lo que Ébola Creería Y de hecho En distintos puntos La lectura Que propone Ébola En este momento Coincide con la De Isaías De Isaías Berlín Señalando que Acá se puede ver Uno de los Grandes enemigos De la Ilustración O de la Revolución No obstante Hacia el final De su vida Vemos Un Ébola Que se vuelve Más pragmático Y en estos Pocos artículos De los 70 Esta idea De que Demestre Puede ser la base De una verdadera Derecha En dos sentidos Primero Por esta Geografía Entre decadentista Y metafísica Pero después También por Una idea Que se va A volver Muy cara A la nueva Derecha Francesa También a la Nueva derecha Italiana Podríamos Sumar también El nombre De Alexander Dugin Que es Uno de los Admiradores Más recientes O por lo menos Más renombrados Recientemente Que ha tenido Ébola Que es la noción De metapolítica Es decir Como lo que Discuten Estas corrientes No es La política Del día a día De las elecciones De los gobiernos Y de los gabinetes Sino los fundamentos Trascendentes Y transhistóricos De toda autoridad Y de toda soberanía Y me parece Que esa sería Justamente La aportación Que habría dejado Este pensador O al menos El eslabón Que incluye En esta cadena ¿No? O digamos En esta En este discurrido En este itinerario De las derechas En el siglo XX Esta noción De metapolítica Que después Va a ser ampliada Y reforzada Por Alain de Benoist Marco Tarki Dubin Y otros Bueno Muchas gracias Y perdón Por no mostrar Por no mostrar Las diapositivas Bueno Gracias Matías Y Bueno Pasamos ahora A un espacio De Intercambio De preguntas De comentarios Se sienta El público Presente ¿Hay alguna? Voy haciendo una Para Para los tres Que se confesaron No especialistas Este Una pregunta Más De De método Tiene que ver Con Matías Fue un poco Más 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 Quizás Su respuesta Va a ser Un poco Más Reiterativa ¿No? Pero El modo Que ustedes Leyeron A Este Ademestre En su autor O sus autores En el caso De Martín Como Pensándolo Bajo los Cánones De la influencia De la recepción O de qué En el caso De Matías Hubo allí Algunas ideas De un uso Más 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 De un uso que llamó Carra picada Mezclándolo Como para armar Una 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 Tradición Este Y demás Pero Les pregunto A ustedes ¿Cómo Leyeron A Schmidt O a los Autores De la tradición De De Martín Bueno En el caso De Matías Está un poquito Más claro ¿Cómo Leyeron Leyendo A Demestre Como para romper El hielo Si les parece Voy primero Así Continuamos Diríamos Pero Un cachito A ver si hay Algún Otra Pregunto Comentario Para Yo tengo Preguntas Para los Colegas Dale Dale Y veo Unas manitos Levantadas No sé Si las Están Notando Ahí veo La de Federico Recién Ahora Pero dale Martín Ya que estás Bien Muy Muy Interesantes Las Las Ponencias Una Para Ricardo Recuerdo Que siempre Decía En sus Clases Y ahora Lo repito En Twitter Gerardo Aboy Sobre La mala Costumbre De Quienes Leen Al Carl Schmidt De los Años 20 Pensando Que ya Es El De los Años 30 Y esto Viene Un poco De la Mano De la Pregunta Que nos Hacía Todos Daniel Que es Efectivamente Cómo Hacés Para saltar Ese Prejuicio Bastante Instalado Que es Ahistórico En parte Y enfrentarte A trabajar Con un Tipo Que está Muy Leído Sobre el Cuál Se ha Escrito Mucho Y se ha Escrito Mucho Desde El Prejuicio Desde La Militancia Desde El Activismo Desde La Academia Y Desde La Divulgación Y Cómo A partir De eso Vas A las Lecturas Que hace Carl Schmidt Sobre eso Que yo llamo La huella Negra En Mis Intelectuales También Es una Pregunta Un poco Metodológica En un Punto Y Para Matías La idea De Ébola Diciendo Bueno Entonces Si fuese Por esto Platón También Sería Fascista Tiene Por lo Pronto En los Debates Sobre Totalitarismo Una Respuesta Que es Está Bien No Fue Fascista Pero Pretotalitario La Respuesta De Popper Y la Respuesta De Hayek Es Esa Te quería Preguntar Si hay En Ébola Una Distinción En esa Recepción De Lo que es El debate Estricto Sobre El fascismo Y lo que es Un debate Más Amplio Sobre La Cuestión Del Totalitarismo O La Interación De la Antigüedad En la Modernidad Que Muchas Veces Es El Desplazamiento Lógico De Ese Debate Y Una Una Acotación Nombraste A Alexander Dugin Y Dugin Hace Una Recepción Y Una Semblanza De Perón Recientemente Y la hace Especialmente Cuando habla Con medios O con Activistas De la Derecha Peronista O de las Derechas Nacionalistas Argentinas En general Que En parte Pareciera Estar Dándole Desde La Otra Vereda La Razón A Los Tipos Que Estudio Yo Que Es Básicamente Decir El Totalitarismo En su Forma Democrática En la Argentina Fue Perón Y En parte Perón Fue Ese Estado Schmittiano Quería Si tenés Alguna Pastillita Para Para Agregar Sobre Eso Porque A veces Efectivamente Los Diálogos Se Producen De Los Modos Más Inesperados Posibles Gracias Martín Según El Orden Que Veo Tendré Primero La Palabra Para Hacer Su Intervención Federico Luego Mariano Luego Matías Federico Cuando Quieres Bueno Bueno Mientras Resuelve Federico Y Vuelve Este Querés Mariano Intervenir O Preguntar Si No Yo Lo Que Les Quería Preguntar Frente Estas Lecturas De De Mestre Como En Reacción Al Debate El Totalitarismo La Muchas Veces Es Leído Como Parte De La Herencia Totalitaria Etc Si Hay Alguna Lectura Que Lea De Mestre Como Antitotalitario Porque En realidad Viste Que Hace Poco Empezaron A Surgir Ahora Yo Les voy A copiar El Link En Ya Toda Una serie Lectura Sobre De Mestre Como Una Figura Total Totalmente Moderada Es decir The Moderate Side Of De Mestre Y Sería Más Bien De Mestre Más Bien Como Un Liberal Un Poco Conservador Sobre Todo A partir De Las Teorías Económicas De Mestre Lo Lo cual Es Un Lado Bastante Poco Explorado Pero Me Parece Tiene Alguna Fundamentación En El Sentido De Que El Problema Con De Mestre Es Que Le Cayó Las Tropas Un Tipo Tranca Escribiendo Esas Cosas Que Ni Si Si Leeríamos Nosotros De hecho Los Textos Importantes De Son Textos De La Emigración Y Del Exilio Pero Antes Había Un Señor Muy Moderado Que De Una Biblioteca Que Participa Totalmente Del Cosmopolitismo Ilustrado Es decir Está El Registro De La Biblioteca De Mestre Es Una Biblioteca Totalmente Siglo XVIII Como Estándar No es Que Está Leyendo Esoterismo Todo El Día No 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 En Realidad Lo Peor De Lo Peor De La Reacción Es Si Tiene Un artículo Creo Que habla Sobre La Literatura En Digamos De Las Derechas En Argentina Y Bueno Demestre Es una Referencia De Lo Peor Digamos ¿No? Que Puede Ser Por supuesto Tienes Lo Leían Quizás ausgegan Pero Como Que No 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 Les Pareces Estas Lecturas Justamente Que Ven En Domest Antitetotalitario Y Digo, el hecho de que vengan a presentarte al señor José de Mestre a un defensor de la Inquisición como un antitotalitario. Dejo eso abierto y continuamos. Federico, no sé si recuperaste el audio. Pero, Federico, acá estás con el micrófono abierto, ¿eh? Sí, estás con el micrófono abierto, pero no se escucha. ¿Por chat? ¿Querés plantearlo por chat? Eso te va a obligar a una concisión. Grande. Matías. Sí, dos preguntas breves. Una para Ricardo y otra para Martín. Para Ricardo, algo que me había quedado pendiente de hoy a la mañana, pero en medios me intimidé, que es de un autor que quizás conoces, que es Ian Asman, el egiptólogo, que lo que plantea, digamos, en Moisés el egipcio y en otros libros es una inversión del paradigma schmittiano. O sea, en lugar de pensar que los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados, él lo que dice es los conceptos teológicos son conceptos políticos teologizados. Es una propuesta, digamos, que puede sostenerse o no, a mí me parece bastante disruptiva, no sé si disruptiva es una palabra que está muy usada, por lo menos interesante para considerar. Entonces, no sé si lo conocías y si lo conoces o no, ¿qué tanto pensás que puede aplicar a Schmitt o incluso a Demestre? La idea de que la operación que ellos creen estar queriendo hacer en el fondo es la inversa. En lugar de que la política haya sido entendida en términos, o pueda ser entendida en términos de la teología, en realidad lo que están haciendo ellos es entender la teología en términos de la política. Eso por un lado. Y después para Martín, un poco basado en un libro que hace poco se reeditó, el de Albert Hirschman, el de la retórica reaccionaria, un poco la idea que me queda a mí en ese texto es que el liberalismo siempre vivió en asedio, o que hay ciertas, bueno, si se quiere el liberalismo y otras ideologías, porque, digamos, en el siglo XVIII estaba todavía bajo la bota, en buena parte de Europa, de los absolutismos, y después, bueno, viene el avance desmedido de los derechos civiles, el avance desmedido de los derechos políticos y después el de los sociales. No digo que yo suscriba a lo que dice Hirschman, me parece que no, pero digo, ¿cómo le responderías vos a esa idea? Eso nada más. Sí, Federico, si querés hacer un nuevo intento. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. La tercera es la vencida. Igualmente me da vergüenza hacer la pregunta ahora, ya hay como cuatro preguntas pendientes, yo diría que continúe la conversación y después hago la pregunta, no hay problema. No me quiero meter en tu rol, Daniel, pero yo aprovecharía la posibilidad de tu micrófono que nos está dando ahora, por la duda de que después no puedas hacerlo. Como ustedes quieran. Sí, 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 y así ya, bueno, arma cada uno como puede su repuestita, las preguntitas. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta, gracias a los expositores por sus exposiciones, va a dejar la redundancia. Mi pregunta es para Martín, y está un poco en línea con lo que preguntaba Mariano, me parece, pero un poco en general, quizás no extremadamente en línea, pero sí un poco. Y quería preguntarte por algo que hiciste en un momento, en referencia con tu interés por determinar una tradición propia del liberalismo conservador, y no verlo como una mezcla azarosa de elementos, sino como una línea de pensamiento determinada, y en qué sentido te interesa esa determinación, o para qué te interesa determinar esa tradición. Y la segunda pregunta sería, quizás si podés repetir cómo ves el ademestre en ese doble borde del liberalismo, entre dos posibles monstruos o abismos, quizás repetir o quizás profundizar, como te parezca mejor, pero a mí en el momento se me complicó seguir, entonces te pregunto si podés retomar esa distinción. Muchas gracias. Gracias Federico. Bueno, empezamos la ronda siguiendo el orden, por ese primero Ricardo, luego Martín, y luego Matías. Bueno, perfecto, gracias por... Bueno, está buenísimo, ¿no? Lástima que la virtualidad implica prender, apagar el micrófono y todas esas cosas, pero está buenísimo que podamos discutir y charlar, les agradezco los comentarios, preguntas, yo también tenía para los colegas, al amigo Boris Matías, era más para el lado, diríamos, de los gibelinos, y esa interpretación particular que hace, ¿no? Y a Martín le quería preguntar sobre la cuestión del totalitarismo y la política, si él ve una variación en el modo, además de ese significante de cómo opera ahora, diríamos, qué particularidades operan en relación a la visión sobre la política. Eso lo dejo rápido, que bueno, no sé si habrá tiempo. Sobre lo primero que había marcado Daniel, sobre la cuestión de ser hijos del 48, yo coincido, a mí me interesaba ver, sobre todo, de qué forma se es hijo del 48, ¿no? En mi texto, mi libro, en ese contrapunto entre Gramsci y Schmitt, la escena me quedaba armada muy bien, ¿no? Porque se jugaba en una serie de recuperaciones muy distintas, pero al mismo tiempo muy similares, y ahí aparecía un lío que era interesante pensarlo, ¿no? Pero uno también podría decir que no todo autor de la teoría política, de la filosofía política, de la sociología política, o digamos, de las humanidades, que esté discutiendo sobre su contexto en pleno siglo XX, y en la década del XX, del siglo XX, necesariamente se cifra en el 48, ¿no? Yo pensaba en Weber, por ejemplo, en donde la cuestión ahí está jugando de otra forma, y eso no quiere decir que no sea tributario de la discusión con Marx, pero Weber está mucho más marcado por ese frío hibernal, esa noche oscura del XVII, de la caída, inclusive por la unificación alemana, ¿no? Weber está pensando más en eso que en el 48. Yo digo, a mí me parecía particularmente interesante cómo de alguna forma estos autores, como Schmitt, ¿no? Juegan dentro de la modernidad, ¿no? Juegan desde las entrañas mismas de la modernidad y de alguna forma siendo críticos de la modernidad, ¿no? No nostálgicos, sino, diríamos, hay algo ahí que no va, ¿no? Buscando una modulación desde la propia modernidad y para eso echando manos de autores también que están operando en la modernidad, como Demestre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Donoso, inclusive con sus ribetes tan medievales para nuestra cabeza, ¿no? Pero en realidad están discutiendo sobre problemas eminentemente monólogos, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo leer a Schmitt? Y ahí uno también, tu pregunta, Daniel, con la de Martín. Voy a decir algo poco académico, pero quizás a mí me ha servido siempre mucho para leer a Schmitt. Es con desconfianza, ¿no? A Schmitt hay que leerlo con desconfianza porque uno siente que siempre le está robando la cartera y uno no se dio cuenta, ¿no? Schmitt tiene como esas... Y al mismo tiempo es un autor que parece de una solidez y de una constancia abismal en donde uno enseguida compra, diríamos, sus primeros párrafos de todos sus libros porque son párrafos iluminadores, ¿no? Entonces uno ya entra en el bagaje schmittiano y listo, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que la importancia de Schmitt es precisamente recuperar ciertos presupuestos que el propio Schmitt todo el tiempo enarbola y ver cómo eso aparece tensionando su propia perspectiva. Yo, no en vano, señalaba que la propia conceptualización, lo voy a decir lacanianamente, ¿no? Cosa que a mí me gusta con el psicoanálisis ahora, pero la propia relación amigo-enemigo está atravesada por un real, ¿no? Tiene una imposibilidad ahí que opera en la propia distinción, ¿no? Entonces uno ahí puede seguir tirando y puede ver, diríamos, los problemas del concepto, puede ver el problema de este mundo de la vida que siempre se le escapa del concepto, es decir, eso como una cosa más particularista de mi modo de leer a Schmitt. Y en ese sentido siempre me pareció importante y me parece importante ser muy cuidadoso de cada tono de Schmitt, de oraciones que parecen minúsculas, de notas a pie que parecen irrelevantes, y ahí es imposible no ver la biografía de Schmitt, es imposible no estar al tanto de eso y es imposible no pensar tan bien las propias tensiones de Alemania. Entonces uno tiene que siempre estar muy atento a eso. Por eso remarcaba, ¿no? Las operaciones que el propio Schmitt hace hacia el final de su vida para que su obra sea leída como él quiere que sea leída, bueno, hay que desconfiarlo, ¿no? De alguna forma porque ahí hay cosas que son interesantes. No sé si esto responde, diríamos, las preguntas, pero es una particular forma quizás que explica mi acercamiento a la obra schmittiana. Que también me lleva a tampoco comprar lecturas continuistas de la obra de Schmitt, ¿no? Porque, en definitiva, las tensiones son tensiones y no quiero caer en un psicologismo, pero la vida implica variaciones. Yo no sé si respondo por todos mis escritos de la misma forma o no. Entonces, digo, yo que soy un humilde investigador del CONICET, no me imagino una figura como Schmitt, ¿no? Que lo leían de todos lados y todo el mundo quería pelearse con él o que él dijera algo sobre sus contemporáneos. Entonces, me parece inclusive más productivo también para nuestra época ver eso que hacer una lectura teológico-política de Schmitt. Y esto lo engarzo con la cuestión de lo que preguntaba Mariano también, ¿no? Y lo que preguntaba Matías, ¿no? En cierta medida porque yo vuelvo vuelvo a esto, ¿no? Es sugerente que el catolicismo o el cristianismo... Bueno, el catolicismo significa universal, ¿no? La palabra catolicismo significa universal. Los cristianos ortodoxos también son católicos, solamente que, ¿no? Ellos también se definen católicos pero son ortodoxos, ¿no? Porque hay una dimensión de universalidad del cristianismo que es particularmente sugerente. Es muy interesante que un pensador como Schmitt si uno no lo lee desde la teología política uno encuentra inclusive una tensión con ciertos aspectos del cristianismo, ¿no? Porque la dimensión particularista que adopta lo político la dimensión particularista en la que la idea como una dimensión trascendental o trascendente, mejor dicho tiene que articularse en política uno podría hasta derivarla del mito derivarla casi de un paganismo político que explica lo que Schmitt va a recuperar del fascismo inclusive cuando él habla de la mitología política y en ese momento particular de Schmitt vinculado estrictamente al fascismo, ¿no? Porque Schmitt en Alemania era un católico conservador que no quería ni a los nazis ni a los comunistas después en el 33 se da vuelta pero tiene textos que le pesan mucho a él durante el nazismo ¿no? Porque el nazismo se los recuerda entonces eso me parece particularmente también importante ¿no? la dimensión particularista que adopta lo político que va muy a tono con cierto espíritu jovesiano la imposibilidad de un tercer actor o la imposibilidad de una idea universal por eso yo jugaba con eso también que aparecen de mestre de alguna forma unificar al mundo ¿no? por eso también le marcaba eso a Matías ¿no? porque la idea de Dante de la monarquía de un emperador Julio César que de alguna forma unifique el mundo de una manera tan particular en el Schmitt eso sería imposible ¿no? entonces yo creo que hay una tensión fundamental con inclusive con las miradas de ciertos autores contrarrevolucionarios y para terminar yo no sé si estoy tan en condiciones de de la de leer a de mestre en sus debates más digamos puntillosos ¿no? pero como estamos pensando y el pensamiento bueno se le puede perdonar algunas flaquezas cuando no tiene tanto tiempo diría lo siguiente también es interesante que que un autor como de mestre cuando piense la soberanía ¿no? olvidémonos por un segundo de lo que dice sobre la Inquisición que es terrible ¿no? pero hagamos esa abstracción un segundo cuando esté pensando en las discusiones con Rousseau inclusive en sus fragmentos sobre Francia y demás inclusive esas páginas donde parece elogiar a la Revolución inglesa hay algo de un pluralismo que parece abierto ¿no? entonces también eso es particularmente me parece interesante ¿no? la idea de cierto de cierto pluralismo que aparece en juego porque y acá sí para para terminar con lo que a mí respecta no está tan claro como en Bonal en donde en Bonal claramente lo que hay son órdenes que de alguna forma se tienen que articular y uno lee Bonal y uno lee cualquier película o serie ¿no? tiene en mente cualquier película o serie del medio de Evo ¿no? los órdenes los estamentos y demás pero yo creo que algo de eso opera también en Demestre no en el sentido de los órdenes quizás pero sí en el sentido de la pluralidad que implica cierta dimensión premoderma que no sé si la modernidad inclusive atenta contra eso ¿no? de manera que lo dejo como para que lo sigamos discutiendo y pensando gracias bueno voy yo también en el orden en que fueron planteadas las las preguntas primero con Daniel ¿cómo leímos a Demestre en nuestros autores? en el liberal conservadurismo que trabajo yo hago con Demestre el mismo proceso que hago con los demás íconos digamos del pensamiento moderno que es ver cómo aparecen en los autores que a mí me interesan en los autores argentinos en esa amplia gama que va de Ambrosio Romero Carranza Mariano Rondona pasando por Alberto Venegas Lynch y demás toda la joven generación post-55 y ahí uno muchas veces se topa con la idea de el tipo que yo pensé que iban a leer no está no está de modo directo no está de modo indirecto hay una ausencia y muchas veces la ausencia explica más que la presencia por decirlo de algún modo que en el gran conjunto de diversos intelectuales que yo trabajo Ray Monaron aparezca específicamente en Grondona y no aparezca en el resto justo en el momento de la alta guerra fría es sumamente llamativo ese sería un ejemplo de ahí voy a sus influencias internacionales a quienes leen ellos bueno leen a Hayek leen a Popper leen a Mises leen a Ortega y Gasset leen a Ockshot y como esos autores leyeron a los clásicos de la modernidad ese es el cruce lo cual no quiere decir por supuesto que este rastreo que yo hago sea leer a los autores en la perspectiva de los tipos por los cuales yo entro yo trato de leer a cada uno en su específica perspectiva para luego ver cuáles son los trabajos de recepción refiguración de un estilo y ahí ver cuánto de la ausencia directa o indirecta también nos está hablando de algo más que el mero agujero de una aparición de los autores y ahí es que me parece que efectivamente el caso de De Meistre es interesante por lo siguiente para los autores del doctrinarismo francés que son sumamente influyentes en toda la tradición liberal conservadora internacional y especialmente en la Argentina De Meistre De Bonald y demás autores de lo que podríamos llamar el pensamiento contrarrevolucionario son un problema son autores con los que se debate abiertamente teorías con las que se debate abiertamente y eso prefigura el modo en el cual las ideas de los doctrinarios son tomadas por la tradición liberal conservadora internacional y por los autores argentinos me parece que ahí está ese doble juego que mencionaba yo ese doble límite donde efectivamente el autor apareciendo o no es igualmente importante puede aparecer mencionado puede no aparecer mencionado pero eso no quiere decir que los debates atinentes al autor su recepción circulación y polemización no estén presentes de un modo u otro y de hecho vuelvo a subrayar de hecho muchas veces no nombrarlo ya quiere decir algo mucho más fuerte que nombrarlo de maneras a veces laxas o porosas de mestres leído como parte del totalitarismo las lecturas del de mestre antitotalitario bueno justamente Mariano las conversábamos con vos hace un tiempo a mí me me sorprendían pero por supuesto a la luz de lo que fue la vida de mestre no deberían ser tan sorprendentes sin embargo ello me interesa marcar una cuestión aquí las lecturas sobre el de mestre totalitario los orígenes del fascismo los orígenes del totalitarismo no es algo que se haya terminado con el pensamiento propio de la derecha liberal de la guerra fría es algo que está hasta nuestros días pienso por ejemplo en un autor como Artur Berluis que de hecho y lo llama los orígenes de la casa de brujas y no se refiere directamente a un de mestre fascista sino totalitario ya no sería solamente el inicio de una corriente del totalitarismo sino del totalitarismo como tal y es un trabajo sumamente reciente mientras que por el otro lado no hay una inclusión de mestre en la tradición antitotalitaria pero si hay algo que me suelen preguntar cuando presento este tipo de trabajos si es que existe algo que puede ser una tradición antitotalitaria uno puede ver autores como Richard Shorten o en menor medida David Roberts que publicaron sus trabajos en los últimos 10 años que efectivamente tratan de mostrar que hay un tipo de tradición antitotalitaria que recorre las décadas principales del siglo XX que al meterse con un debate tan fuerte rápidamente se vuelve tradición porque deja escuelas deja secuelas deja recepciones muy aceleradas y que va de izquierda a derecha digamos que va de Jorge Jaime y Adorno a Raymond Aron o Michael Okshot y que además tiene una influencia en los autores que parecerían estar por fuera de este campo de debates por ejemplo en Foucault mi proceso es un poco menos ambicioso y yo trato de mostrar que efectivamente en la corriente liberal conservadora en la liberal progresista y en el catolicismo democrático aparecen este tipo de debates y estas tres vertientes que con sus similitudes y diferencias pueden participar entiendo yo de un antitotalitarismo más o menos genérico que luego tiene tramas más específicas la consulta de Matías el liberalismo siempre es un asedio el trabajo de Hitchman lo doy siempre en los cursos sobre derechas como una cuestión de enfoque y me interesa mucho en general la reacción valga el término de los estudiantes al trabajo de Hitchman porque es un texto que permite una lectura una aproximación muy modélica a un recorrido desde la modernidad hasta la actualidad y efectivamente lo que siempre aparece es mirá en el siglo XIX la reacción es muy parecida a la del XX es muy parecida a lo que hoy estamos viendo pero efectivamente ahí el punto es que Hitchman lo que nos permite ver es como distintas tradiciones que en muchos sentidos fueron modernizadoras progresistas universalistas coquetearon incluso con el socialismo y con otras vías por izquierda como pueden ser la tradición liberal la tradición republicana encontraron una serie de puntos en tensión entre ellas con la tradición democrática y ahí me parece que está la clave no podemos ni asumir la idea crasamente propagandista de todas estas tradiciones de siempre fuimos democráticos pero tampoco tenemos que asumir esa actitud militante desde otros sectores de decir el liberalismo nunca fue democrático el republicanismo nunca fue democrático la propia democracia nunca fue democrática en este sentido y me parece que ahí justamente las tensiones entre las tradiciones es mejor mirarlas en un sentido donde podamos colocar debates de coyuntura en una perspectiva más larga y cruzada es decir no mirar solo la historia longitudinal de las tradiciones sino mirar los cruces tensiones entre ellas que muchas veces nos dicen más que la historia contada desde adentro con sentido activista de la propia tradición algo que lamentablemente pasa también bastante en el mundo académico y a esto último que digo me voy a referir para responderle un poco a Federico cómo determinar la tradición liberal conservadora y cómo ver a Demestre en el doble borde algo de estos segundos ya dije pero la cuestión sobre el verdadero liberalismo en tiempos recientes reapareció esta pregunta de qué es el verdadero liberalismo saben ustedes la activación de las extremas derechas que están a la derecha del neoliberalismo los libertarianos los pariolibertarios los minarquistas consideran que efectivamente su ideario es el verdadero liberalismo eso mismo habían hecho los neoliberales a mediados del siglo XX diciendo el verdadero liberalismo somos nosotros y unos y otros van directamente a las fuentes del primer liberalismo las leen de una manera que en términos académicos es bastante difícil de defender pero las dos operaciones eligen saltear parte de la tradición a la que no consideran verdaderamente liberal por ejemplo los neoliberales elegían marcar que John Stuart Mill o John Rawls no serían verdaderos liberales y serían protosocialistas en un caso o socialistas encubiertos en el otro hoy lo que creció a la derecha del neoliberalismo también se salta parte de la tradición neoliberal por ejemplo marcando que Nozick Robert Nozick era demasiado pluralista y eso no podía ser un verdadero liberalismo porque perdía ciertas bases éticas y ese debate que es un debate militante al interior de los distintos espacios de las familias liberales de derecha me parece que es sumamente interesante porque lo estamos viendo también desde la academia pienso en gran parte de la tradición académica norteamericana o inglesa que gusta poner una cuestión de ética política en primer plano piensa en esos términos en los años 80 y 90 entre nosotros Carlos Nino pensaba en esos términos diciendo el liberalismo conservador no es verdaderamente liberal porque en el fondo es conservador en nuestros días ese tipo de intervenciones las tiene por ejemplo un jurista del nivel de Roberto Gargarela quien elige señalar quien pertenecería a una verdadera tradición liberal la cual para él se articula con el republicanismo y el socialismo y quienes no aquellos que se articulan con el neoliberalismo con el liberalismo conservador o con el conservadurismo más abierto por eso me parece muy interesante ver ese nivel de debates ¿por qué? porque nos explican mucho de los modos de enfocar las tradiciones de las limitaciones de las posiciones sean académicas activistas militantes o político partidarias y todo eso ayuda a ver que la historia de las ideologías tiene algo que a mí me interesa subrayar permanentemente centros relativamente duros y bordes relativamente porosos históricamente coyunturales en parte pero parte de tradiciones más amplias que eso se pone en juego en cada momento de gran polémica en cada momento de polémica aguda y ahí me interesa marcar una cosa más que es como ver a Demestre en el doble borde más allá de lo que ya dije es que para la renovación internacional de las derechas donde la renovación neoliberal y ese fusionismo con el neoconservadurismo son centrales el caso norteamericano y el caso argentino parecen hablar a las claras de esto es que hay algo en esa renovación que permite que neoliberales y neoconservadores se fusionen que es la idea muy berliniana en un punto de que el problema está en la filosofía muy Strauss también por eso Strauss decía que los pobres estén ahí que la clase media consuma produzca y a la filosofía nos dedicamos a los filósofos en uno de sus textos que él decía esotéricos y exotéricos también pero evidentemente ahí hay un problema que es que la filosofía muchas veces viene a operar como política en esto coincidirá Fabricio que vi que andaba por ahí porque de hecho lo plantea también en su tesis doctoral que efectivamente la trilogía de maestre donoso Burke hace de la filosofía un problema y eso en el siglo XX está explicitado lo dice Berlin lo dice Okshot el problema de la filosofía es que se abrió a la política y ya no se trata del conocimiento sino que se trata de una actitud de poder de gobierno hacia el mundo hay que hacer de la filosofía otra cosa sacarla del ámbito de la política me parece que en ese sentido la trilogía de maestre donoso Burke pero uno podría decir también Monald sigue hablándole a nuestra época porque todavía vivimos en parte de la huella de ese debate de la segunda mitad del siglo XX y lo último lo que preguntaba Ricardo ¿cómo opera hoy la idea de totalitarismo sobre la política? yo diría en las nuevas derechas me parece que hay un desplazamiento que es súper interesante que es la cuestión de el totalitarismo viniendo de la política el totalitarismo serían los grandes movimientos o regímenes como el fascismo el estalinismo el nazismo para el antiperonismo el peronismo y los populismos en una mirada mucho más densa la que acabo de relevar vendría de la filosofía del desplazamiento de la moral y la ética a la política y eso en las nuevas derechas en parte se está cortando porque la amenaza de totalitarismo vendría de otro lado vendría de la cultura y por eso hoy para las nuevas derechas pueden ser grandes articuladores las posiciones antiprogresistas antifeministas antipluralistas entendidas como un tipo de cultura que enmascara la política nuevamente acá la cultura opera como operaba la filosofía para mediados del siglo XX con esto termino bueno creo que me toca a mí responder las preguntas que me habían tocado bueno empiezo por las de Martín que son las que anoté primero y después voy con las de Mariano y el tema de los jibelinos que me había consultado Ricardo a ver el tema de fascismo y totalitarismo en Ébola está bastante presente digamos en la posguerra en la medida en que por un lado Ébola lo que quiere hacer es tomar distancia del fascismo manontropo podríamos decir y al mismo tiempo en la medida en que él se sienta a reflexionar sobre el tema del totalitarismo cuando no está en la trinchera porque en los 30 y 40 él había escrito ciertas cosas pero estando mucho más cerca del fascismo y del nazismo le interesaba más defenderlo que explícitamente reflexionar sobre lo que el totalitarismo representaba en términos de sistema y de filosofía política en términos de la relación entre fascismo y totalitarismo Ébola plantea que el fascismo es una forma de totalitarismo y esa es una de las palencias que tiene de hecho en este libro que tiene el título tan chocante el fascismo visto desde la derecha hay un capítulo dedicado a explicar por qué el totalitarismo lo que hizo fue falsear digamos todas las inspiraciones y las orientaciones tradicionales que había en el movimiento fascista en un primer momento entonces el totalitarismo sería la fase inferior por retomar la metáfora de Lenin del fascismo o por lo menos en lugar de transformar al fascismo en un ultrafascismo que es lo que Ébola planteaba abiertamente en los 30 que tenía que pasar hizo que se volviese una dictadura todavía más esclerotizada que la que ya se podía ver por ejemplo previamente en otros países de Europa ahora la hora de relativizar Ébola marca muy bien que así como hay un totalitarismo que fue el fascista también hay un totalitarismo que es de mercado y democrático que sería el de los Estados Unidos y está el otro totalitarismo que sería el colectivista soviético burocrático y en este punto cuando él escribe en la posguerra lo que señala como van a plantear otros autores de la nueva derecha es que el verdadero peligro no es el fascismo que es el totalitarismo que ha sido derrotado sino aquellos que siguen luchando incluso lo que plantea Ébola como muchos otros es que la guerra fría en el fondo es un camelo porque los dos sistemas en el fondo tienen la misma visión materialista moderna si es que no están directamente coaligados entre ellos como suponen las teorías más conspirativas ahora en la posguerra Ébola se permite criticar el totalitarismo contraponiéndole el organicismo es decir el totalitarismo un poco como plantearía Hannah Arendt es el síntoma de como alguien que no tiene poder tiene que recurrir a la violencia el jefe el partido único el líder totalitario tiene que armar una dinámica represiva y policial porque en el fondo no tiene poder y tiene que recurrir a la fuerza a eso se contrapone Ébola los estados orgánicos que históricamente serían los que predominaron antes de la baja edad media pero no todos los que existieron antes de la baja edad media se corresponderían donde la autoridad no se tendría que ejercer de esa manera donde de ninguna manera se entendería al estado como el monopolio del uso legítimo de la fuerza porque no es necesario siquiera recurrir a la fuerza es un tipo de soberanía que por su carácter trascendente es reconocida de manera automática y entonces la gran señal de la soberanía es su inoperosidad un poco lo que plantea Agamben en el reino y en la gloria un verdadero monarca un verdadero soberano para Ébola es un tipo que no tiene que hacer nada porque ya sin hacer nada él mismo está logrando que todo el reino funcione en torno suyo como tendría que ser una noción donde hay bastante de misticismo bastante de filosofía oriental un poco forzada hacia términos de filosofía política occidental pero que no obstante marca claramente que para él el totalitarismo es una perversión y en esta crítica orgánica como le dice él al totalitarismo reaparecen algunas cuestiones de si se quiere Tocqueville o de Montesquieu que es la defensa de los cuerpos intermedios la importancia de las corporaciones de los estamentos y en ese sentido un poco como decía Ricardo al referirse a De Bonal esta caja china de órdenes y estamentos que sería el medioevo europeo habría sido la decantación cuidadosa a lo largo de siglos de una forma de gobierno que garantizaba para cada uno la libertad según el lugar que le había convenido ocupar frente un poco como decía Erich Fromm frente a la incertidumbre de esta modernidad donde cada uno puede ser lo que supuestamente quiere no es tan así Ébola dice bueno en todas estas otras sociedades a cada uno le tocaba el lugar que le correspondía esto iba de la mano con su esencia interna y entonces se entiende que gobernaba era aquel que tenía que gobernar y nadie le iba a protestar demasiado porque estaban todos contentos con la función que les correspondía por supuesto uno puede decir es esta idealización del mundo premoderno lo que él utiliza no solamente para explicar el totalitarismo sino en el fondo en toda su obra donde esta contraposición de la tradición a la modernidad es la constante respecto respecto a esto que decías vos del desplazamiento de la antigüedad que también está presente en Jacob Talmon que tiene esta idea del ruso totalitario bueno incluso platón medio totalitario digamos lo que plantea el propio Ébola es que en realidad los que están haciendo un desplazamiento de la antigüedad son los modernos que están intentando entender con conceptos del siglo XX una realidad que era muy distinta hasta que punto Ébola es consciente de que él mismo está haciendo un desplazamiento de la antigüedad es problemático porque uno puede simplificarlo y decir bueno la verdad estaba flayando hablando mal y pronto pensando que era aplicable en la Italia del siglo XX lo que había pasado en Roma pero en los textos él se ataja muy bien y él dice bueno cuando yo me refiero a la historia en el fondo estoy tomando signos principios elementos apuntes entonces es digamos como decía Ricardo de la desconfianza el problema con Ébola es leerlo con demasiada desconfianza y terminar construyendo a veces un muñeco de paja que no es tal sin reivindicarlo por supuesto pero tampoco simplificándolo respecto respecto de lo de Dugin lo que decís es muy interesante por un lado porque si uno lee la cuarta teoría política el peronismo no sale muy bien parado porque sería tercera teoría política entonces bueno meos fracasó tiene que venir la cuarta y después porque yo leí un poco lo que él escribió y escuché las conferencias y me parece que él hace como una interpretación bastante schmittiana del peronismo porque retoma esta idea de las talasocracias versus bueno ahora las telurocracias ahí está y entonces digamos el peronismo sería digamos como una forma de gobierno adaptada a este carácter telurocrático que tendría la Argentina y también esta suerte de esencia trascendente que sería la pampa y el gaucho incluso creo que Dugin establece como similitudes entre la estepa rusa y la pampa así que digamos en ese punto para mí es digamos un poco problemático lo que está haciendo lo que está haciendo Dugin digamos tanto de la perspectiva desde su propia teoría como desde la perspectiva de ciertos usos que hace él de Schmitt pero bueno creo que ahí va un poco más la estrategia que tiene él que es más que exitosa en su medida de presentarse como un vocero de esta cuarta teoría política de las nuevas corrientes de las derechas incluso como un vocero oficioso de Putin cuando la verdad es un poco más complicado bueno respecto de lo que planteabas vos Mariano del demestre moderado a ver yo en Ébola no lo encontré o sea Ébola dice que demestre es del palo o sea es heavy metal es parte de nosotros de los tipos que estamos verdaderamente a la derecha incluso del fascismo pero digamos esta lectura orgánica esta lectura que digamos reniega del estado moderno y que ve en el jacobinismo una suerte de prueba piloto de este totalitarismo estatal si se quiere digamos ahí habría digamos un uso por parte de Ébola de un demestre más moderado pero de nuevo creo que cuando Ébola hace esos planteos orgánicos está pensando por un lado en lo que él ha leído de los antiguos y como él lo interpreta o lo quiere interpretar y después sí unas lecturas malgré Luis del liberalismo decimonón bueno y finalmente respecto del tema de los jibelinos bueno a ver yo creo Ébola sí piensa digamos que eso es posible lo plantea unos 30 o sea de qué manera hacer para transformar esta Europa de naciones de nuevo en una Europa una no es un objetivo que él pierda durante la posguerra de hecho es como que él siempre va a contrapelo frente a la Paneuropa de Cudenhock-Kalergi plantea una Paneuropa reaccionaria y frente a la Unión Europea él plantea una Europa una que sería una patria más basada en ideas dice él que efectivamente en pueblos o en razas entonces ahí el elemento pluralista como que entraría por la ventana entonces digamos desde esa perspectiva digamos cuando él está hablando de jibelinos usa términos de Dante pero también piensa digamos o adapta esos términos de Dante a una concepción mucho más moderna de la soberanía y de la legitimidad sobre todo a partir de esta idea de las dos espadas digamos que para Ébola claramente la espada que tiene que predominar es la espada estatal pero no en tanto secular sino en tanto para él los verdaderos mediadores hacia esa dimensión trascendente perdón no tienen que ser los sacerdotes sino que tienen que ser los reyes pero bueno va a otra discusión que tienen bueno creo que será todo gracias gracias Matías referencia a la observación de Mariano sin conocer el texto pero ten en cuenta que hacia los 80 hay una lectura de Firet y demás que consideran a la revolución francesa como el antecedente de todo totalitarismo así que es muy probable que en esa estela se reivindique el carácter ahora antitotalitario de Demestre y demás contra revolucionarios digo una hipótesis alocada igual como dijo Ricardo pensar es dijo algo que era que permitía decir cosas hay una pregunta más de su y no sé si habrá alguna otra pregunta o observación creo que sos gastón si buenas esperen a ver si me anda ahí está que tal en primer lugar gracias por la jornada y y muy interesante todas las las ponencias hay una cuestión escuchando lo que se se dijo hoy a la mañana y retomando algunas cosas de Boris y Daniel hoy a la mañana justamente se presentaba el Demestre en tensión con Rousseau ¿no? es más la gran némesis de Rousseau era de Mestre ahora bien justamente a partir de la posguerra y la pregunta es para Martín sobre todo se empieza a construir una tradición me imagino que estos autores que vos denominás liberales conservadores en donde Rousseau y la revolución francesa son el antecedente al totalitarismo los responsables Talmon es quizás el autor fundamental pero de ahí encontramos gran parte de esta tradición responsabilizando a Rousseau inclusive podemos advertir que esta responsabilización de Rousseau de todos los males de la política contemporánea sigue hasta hoy ¿no? los republicanos aren todos le echan la culpa a Rousseau dos preguntas con respecto a esto la primera es si en tu lectura en torno a los liberales conservadores argentinos también observás si bien no observás este de Mestre como el gran mal si observás a Rousseau como el gran origen o germen del mal de la política moderna y la segunda cuestión es más con respecto a los intelectuales europeos norteamericanos ¿cómo pensás vos? a mí me cuesta varias veces por ir a de Mestre excepto Berlin lo utilizan de forma muy muy esporádica pero cómo conviven en términos teóricos de Mestre y Rousseau del mismo lado de la barricada es una tensión quizás no lo resuelvan los autores pero si vos has podido asir o responder alguna de esas cosas respondo porque hoy se había marcado a Marcela no sé si estaba para preguntar o qué pasó con la para preguntar pero Marcela si estás para preguntar ¿a mí? ¿a mí Marcela Carnavasio me estás preguntando? no, no yo no levanté la mano aprendiendo de ustedes un error ok cuestiones técnicas se marcaba al menos mi pantalla se marcaba en negro como cuando estás esperando hablar por eso entonces le respondo a Gastón Rousseau antecedente del totalitarismo sí como marcabas el texto de Talmon de los orígenes de la democracia totalitaria es en ese sentido explícito y tengas en cuenta que ese texto se edita en la Argentina menos de cuatro años después de su salida original se traduce y edita en 1956 en pleno contexto de revolución libertadora donde por supuesto es leído como un texto antiperonista antitotalitario en ese sentido y lo que tiene quizá de interés la tríada de autores que vos mencionaste Gastón dos directamente Talmon y Arendt y el otro sobrevolaba Ike Berlín en el caso de Iyaya Berlín uno puede ver la misma posición que la de Talmon digamos los asesinos de la libertad el famoso texto de Iyaya Berlín que le dedica a Rousseau es que a la hora de pensar en la Argentina esta vinculación entre democracia y totalitarismo que tiene en Rousseau a su maestro para la tradición liberal conservadora para la renovación internacional de las derechas liberales es que efectivamente se suele pensar a Rousseau en los términos de Talmon en los términos de Berlín que son muy similares pero no son lo mismo y lo que aparece es una lectura antipopulista de Rousseau la idea de voluntad general de Rousseau sería la idea de una enajenación de la política de las manos de la uniformidad de las masas a eso solo habría que agregarle un liderazgo despótico para dar con el totalitarismo pero hay sin embargo un quiebre entre el antifascismo de los años 30 y 40 y el liberal conservadurismo que reivindica ese antifascismo posperonista uno diría el primero es que los jóvenes que ascienden a partir del 55 se formaron durante el peronismo contra el peronismo en la universidad de las sombras en los distintos grupos promovidos por Ambrosio Romero Carranza segundo Linares Quintana Federico Pinedo pero que a diferencia de estos que hacían política partidaria van a tener una explicitación contra las masas no va a ser ya solamente el liderazgo que mueve despóticamente a las masas sino que va a haber un propio despotismo de las masas y van a recuperar para eso las categorías de John Stuart Mill de la tiranía de la mayoría y eso lo van a poner en diálogo con las grandes preocupaciones del siglo XX como siglo de las masas la pregunta por cómo construir una elite capaz de salir de ese lugar por supuesto centrados en las ideas de José Ortega y Gasset ahora bien en esa perspectiva lo interesante es que el trabajo de Hannah Arendt que es una bomba en el mundo como bien Forti lo estudia en su libro sobre el totalitarismo y como bien han dado cuenta diversas investigaciones sobre el trabajo de Hannah Arendt no es traducido al castellano sino hasta 1974 y en toda la estela liberal de la Argentina no ingresa como verdadero tema a debatir sino hasta la transición y se debate en los 80 eso me parece sumamente interesante porque efectivamente la Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo todavía está escribiendo en una estela progresista no es la Hannah Arendt que luego pasa a escribir en The New Republic y eso me parece sumamente expresivo de lo siguiente que es cómo se ve este gran mal en la Argentina si Rousseau se ve como antecedente del totalitarismo como padre de esa huella negra donde van a pisar luego tanto Karl Marx como Benito Mussolini pensado como un teórico político y es efectivamente ahí donde se logra que convivan Demestri y Rousseau porque para este antitotalitarismo de la derecha liberal conservadora estamos frente a dos problemas uno por derecha el fascismo el nazismo los nacionalismos radicales europeos otro por izquierda todos los socialismos como decía Hayek dedico el camino de servidumbre a los socialistas de todos los partidos incluso aquellos que no saben que lo son el comunismo y en la beta particular argentina los populismos el peronismo y eso permite además una relectura de la tradición irigoyenista cómo se unen entonces Demestri y Rousseau en que todo aquello ya hablando en el vocabulario de la alta guerra fría que no sea democracia liberal como bien lo mostró para el ciclo internacional Enzo Traverso es entendido como plausible de encarar hacia el totalitarismo y es ahí donde vuelve la idea de totalitarismo como iteración de la tiranía para la tradición liberal la tiranía no es aquella donde un líder un noble o cualquier otro poder despótico avanza sin ningún tipo de freno sino que es simplemente aquello que se corre de la ley y del canon deseable racional de la política efectivamente por correrse se está abriendo la puerta a que la tiranía se haga cada vez peor hay una cuestión de grado pero en su base no es una cuestión de gradación es una cuestión de lógica y ahí es donde se permite unir el totalitarismo de izquierda el totalitarismo de derecha o como le gusta decir a los liberales conservadores argentinos el totalitarismo negro de un lado el totalitarismo rojo del otro y cuando hablan del peronismo y los populismos dirán los totalitarismos azules Muchas gracias Bueno gracias Martín bueno llevamos dos horas cuarenta casi de de panel que nos mantuvimos todos muy atentos porque resultó realmente muy muy interesante pero a la vez es el el límite del horario de tolerancia a la pantalla así que a menos que haya otras preguntas o comentarios podríamos ir pensando en cerrar bueno en ese caso Mariano Patián no sé si quieren anunciar cómo sigue esto mañana antes de sí 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 bueno en principio bueno estuvo buenísimo el panel la verdad que contrariamente a lo que parece la posibilidad de tener horas y horas y horas de discusión a mí me fascina después uno queda agotado pero bueno no importa la verdad que me quedaron un par de o sea preguntas para los tres o sea la verdad que en fin sobre nada un poco Ricardo sobre los modos de escritura del mestre que no son sistemáticos como de Bonal la diferencia entre los modos de escritura de 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 o sea estas grandes metáforas de Ébora que no están en demestre que siempre viste la cosita la pequeña punta digamos el pequeño epigrama viste la pequeña la pequeña agudeza digamos diríamos así en términos conceptistas y bueno y me queda me queda un montón de preguntas para para Martín que vamos a seguir digamos en algún momento para que se ilustrando simplemente una observación que claro que para yo me acuerdo que trabajé justamente esta conjunción entre demestre de Rousseau que por supuesto la nueva república por supuesto Rousseau es el psicópata ginebrino y demestre es bueno digamos porque bueno son morracianos ¿no? Ernesto Palacio y demás cierro esto no quiero extender más el debate solamente invitarlos mañana que seguimos con el siglo XVIII y bueno estamos acá con Marcela no sé si se ve el libro debe haber invertido pero bueno que todos que todos sepan que somos compradores somos consumidores de Marcela digamos los productos hechos por Marcela así que nada seguiremos mañana y salió medio mal la grabación del Facebook de la primera mesa pero la del la del Teams está muy bien así que la vamos a servir a YouTube y está perfecta sin ecos así que en ese sentido si alguien quisiera volver a ver las cuatro horas va a poder no sé bueno eso no sé Boris si querés agregar algo alguna nota para mañana no ninguna solamente que empezamos a la tarde recién que tenemos la mesa a partir de las dos y después un poco más tarde a partir de las siete la entrevista con Marcela sobre los juegos de la política bueno muy bien a las siete o a las no es a las cinco o como digamos perdón Martina podés a las cinco figura en el programa a las cinco habíamos quedado para la conversación sobre el libro de diecisiete a diecinueve de diecisiete a diecinueve sí 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 yo quería figurar en el programa así que ya sí 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 o sea que vamos a tener mañana básicamente como todo el día así toda la tarde non-stop o sea empezamos primero a las catorce horas con cinco de dieciocho y después seguimos con Marcela pero bueno esto nos asusta a nosotros cuantas más horas mejor me van a odiar pero bueno no bueno muy bien entonces muchísimas gracias creo que todos sorprendimos mucho en esta en esta mesa y bueno y la seguirá mañana entonces esta esta jornada así entonces damos por cerrado esta parte de la actividad muchísimas gracias muchas gracias saludos a todos a todas chao muchas gracias 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 Gracias.